Voy a poner a grabar esto ya. Son 100 headshots, con los snipers. David Barr, bueno, no sé si ahora lo hayan cambiado, pero los snipers, yo hablo por Black Ops 3, en Black Ops 3 no tenía ayuda de tiro. ¿Cuántas horas ofrece el Persona 4? Man, ni idea. Si le sirve de referencia, yo llevo 45 horas. Asumo que entre 60 y 80, creo yo, que va tirando este juego. Más o menos. Por ahí tiene que andar. Había quedado en que Nakoto se tiene que recuperar, si no recuerdo mal. Ya la sacamos del castillo. Uy, madre, qué raro ese juego desde aquí. Tiene que cambiar el HDMI. Pues puta, qué diferencia. Bueno, igual se ve como borroso, yo no sé qué es la hora de este juego. A ver. De hecho, quiero ver algo. Actualmente que... O sea, salgo del tel... Eh, bueno, el telé y el monitor. Bueno, sí. Bueno. Bueno, es que veo. Nanako sigue sin poder recibir visitas, ¿verdad? Hemos hecho lo que hemos podido. Nanako, quería que siguiésemos adelante con nuestras vidas, ¿no te parece? Yo sé que está intentando animarte. Última... Es que vemos a Yozuki, que vemos al componente. Nivel 10. Del Maya. Vaya. Viera Elsa, Megawa. Yozuki te atrae de aquí. Está muy serio. En el micro no está sirviendo. La mierda está en video, ¿por qué? Suan toque. Ahora sí. Ahora sí está sirviendo. Yozuki va a admitir que es placho. Como se ve. No, es más como... Yo estaba muy orgulloso de ti. Yo pensaba que eres como yo. Viendo de la ciudad a la ciudad, yo pensaba que te quedas sin tu mente aquí. Pero cuando llegaste aquí, llamaste tu persona, se convirtió a nuestro líder, se reunió a personas. Tú eres un héroe. Yo te amo por eso. Y estoy orgulloso de ti. Pero creo que estaba muy orgulloso de la misma vez. No hay ninguna otra, supongo. No lo sabía. Cuando llamé a ti especial, pensé algo más sobre eso. Creo que de todos, quería ser reconocido por ti más. Así... ¿Y qué se pone? ¿Por qué un tipo... Si se está cuadrando el hijo de puta para pelear? ¿Qué le pasa? Dime una buena. Ponga toda esta mierda dentro de mí. Quiero ser igual con ti. Quiero que nos quedemos de lado a lado. Así que, vamos. Yo sé que se convertirán tú igual si le pegas. Pero pégame tú primero ¿O seamos iguales? No sé qué decirle. ¿Ale queda a Bitbass? Pues seamos iguales. Bueno, pero siempre dice lo mismo. ¿Dónde te levantas? Oh, no. Lo he hecho ahora. Si estuamos iguales, entonces no lo he hecho. Si se cagó. Ah, no. Ok. Aquí estuve. ¡Ambale tu mejor perfil! ¿Te peleas con Yosuke? Es exagerado, güey. David Varn, no sé de qué mierda me está hablando, Pleji. Esos apuntes son brutales. Estaba viendo a S.T.A.R.S. ahí por un segundo. Pero gracias, hombre. No sé cómo decirlo, pero... Esos son tus palabras. Puedes tener esto. Si empiezas a morir, ponlo en la mano. Sabemos que debemos luchar más tarde. Este hombre está tan alto. ¿Es Saki-senpai viendo a nosotros? ¿Está brindando a nosotros? Senpai. Voy a vivir. Sin mentir a mí. Sin mentir a mí. Días como hoy. Días como antes, cuando no hice nada. Son todos días importantes. Son todos días que no viviste para ver. Sí. Voy a vivir aquí. A quien madre le habla como si la madre lo hubiera querido. La febrera voluntad de Yosuke le ha permitido superar su debilidad y despertar su verdadero poder interior. La persona de Yosuke renacido. Mierda, aún la segunda esta. Susano. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Tamalín, gracias por el retweet, por cierto. ¿Esto es mi poder? El poder para proteger lo que es caro a mí, ¿eh? Jaja, es lo que quería. Vamos a seguirlo, así que podemos vivir cada día con un rato, líder. Percibe la confianza calidad de Josuke. Y nivel 10 con Josuke. Josuke Hanamura al máximo ya también. Hay varios que ya están al máximo, ¿eh? El arcano mago, el arcano mago ya lo puedo cambiar también. Bueno, las personas que tengo del arcano mago, quiero decir. ¿Va a volar pico con Josuke? No. Evadir electricidad, pero esto es una habilidad... Típica la probabilidad de evadir ataques eléctricos. Sí, es más débil justo a eso. A ver, ¿por qué lo puedo cambiar o no? Bueno, igual ni siquiera estoy usando a Josuke, pero... ¿Qué se le va a hacer? Este. Josuke me queda a nivel 19, ¿no? Y los demás son como a nivel 40, 50 ya. Bueno, todos estamos en cuenta de ti, partner. Y ahí Nanako todavía no está. Qué raro es ver este sin Nanako, ¿eh? Ok. El lunes. Todavía no he subido la diligencia al máximo, ahora que me acuerdo, ¿verdad? Eso lo había dejado como... Uy, mira, yo soy casi que acostado en la silla, güey. Lo había dejado como a medias. De haber estado... ¡Malanda! Última. Eran sobres, ¿ah? Bueno, creo que eran sobres. ¡Ah, ahí está! Vean, Mr. Perfect. Ten todo al máximo. Está bueno. De exhaustivo e inalterable me subió la diligencia. ¿Ok? ¿Cómo he terminado ahora? Ya está al máximo, güey. Me acerté que lo haces por dinero. Esto vale pinche igual. Ya, igual. Ya lo subí al máximo. Ya no tengo nada... Nada más que subir, además de los... De los vínculos, ya. A ver, ¿cómo está el asunto? Hablan de... El equipo de investigación está al 9. Yo subí al máximo. Yo pico al máximo. Margaret se va a caer al 1, seguramente. Kanji. ¿Quién era? ¡Ah, puta! Es cierto. Hay que subir a Kanji. A Rize. A Chie. A Nanako. Hay varios, madre. La enfermera también está cerca del máximo. A subir primero esos que están cerca del máximo, güey. La que casi no veo que sale nunca, Chie. Y no sé dónde puta sale. La madre, la verdad. A Naoto no la he desbloqueado. Es por rescatarme. Perdón, me gustaría reflexionar sobre algo que se rumorea. Ok, todavía no puedo. Ahora que caes. Ah, es cierto. Dime esa tarjeta que te dio el hombre de negro. Darle la tarjeta. ¿Qué es esto? Digo que lo entendería. ¿Qué significa eso? Perdona, me acompañes un segundo. Me gustaría saber qué más pasó cuando te dieron la tarjeta. Por favor, no tardaremos. ¿Ok? Disculpa, quería hablar en un lugar tranquilo. ¿Quién te ha dado esto? Hombre con gafas de sol negras. Con gafas de sol. Con semejantes pintas en el pueblo solo va a conseguir llamar la atención. Podemos intuir que quería ocultar su rostro a toda costa. Debe conocerte muy bien. No le habría encomendado la entrega a cualquiera. Pero el pueblo no es tan grande. Podría haber buscado mi dirección. ¿Para qué se habrá tomado la molestia de darte a ti la carta? Interesante. ¿Será complicado en el caso... Estará implicado en el caso o se trata de otro? Si me persigue a mí, podría ser cualquiera. Me quedo con la carta. Lo más probable es que el hombre siga en Inna. No puedo involucrarte más en este asunto. Ahora no puedo echarme para atrás. Bueno, me alegro saber que te preocupas por mí, pero... Lo siento, parece que hago vidos sordos a los sentimientos de la gente. Ya me lo dijo Josuke. Examinaré la carta y te informaré sobre lo que descubra. Así que no te preocupes por mí. Eres nuestro líder y sé perfectamente que cargas con muchas responsabilidades. Naoto parece estar preocupada por ti. La impresión que tienes de Naoto no se parece en nada a la que tenías cuando os conocisteis. Ok, perfecto. Tengo que sacar otros arcanos ya, mano. De personas, de nietos así. Pero en la vara de barajar creo que no me han salido de los que ocupo. Esta es fortuna. De fortuna no me acuerdo si tengo tampoco en la... En la... En la... En el compendio. ¿Qué estamos aquí? ¿Te apetece que hablemos un rato? Te quería... Quería preguntarte una cosa. Ah, bueno. Ni mierda me dicen a mí, los hijueputas. A ver quién está en la calle comercial. Si es que hay alguien. Está en la risa, creo. Me pareció verlo allá al fondo. Ah, no, es la... La maestra o no, igual. Sí. Te actuación con traje de mujer en el Festival Cultural estuvo bastante bien. Si te hubieran maquillado, mejor habría sido una pasada. Si te hiciera un cambio de imagen y fuera monza o que irá junto, no se hererían la caña a tope. ¿Quieres que te maquille? Qué honesto, ¿verdad? En serio, aunque seguro que te quedaría bien. Muy bien. Haré que seas mi hermana sexy. Luciremos palmito como un par de hermanitas irresistibles. Aunque, ojo, te advierto que nunca serás más guapa que yo. ¿Qué? Debo confesar que tienes una piel estupenda hasta de cerca. Tienes tu propia rutina de belleza o algo así. No parece que te importen esas cosas. Espera, ¿entonces tu piel es así de forma natural? Qué injusto. No, no me desperdicio. Ah, pichamama. Caridad de gama. Ok. ¿Sabes que se desconectó hasta ahora un toque? ¿Qué rapido se ha hecho de noche? ¿No? ¿Será mejor que vuelva a casa? Con la mano. Ok, chocolate. Está bueno. Hijo de puta. ¿Qué calor de mierda? ¿Qué calor de mierda hace? Ojo, Naut. Y luego vemos. Luego vemos que también tengo que subir de nivel a la Rize o a la Chie. Que la Chie no sé dónde puta salía, güey. Hola, Hazor. ¿Cómo están? Esta más simple se ve un putaísima cuando le digo yo en el momento que sí. A ver. A ver si está la Rize, güey. Aunque no creo, pero... Mi ex queda, nada, ¿no? Está Nanako. Eh, Nanako. Está en auto y está, madre. Voy a ir al pueblo un toque a ver si hay alguien por ahí. Aunque no sé quién puta va. Se al día va por ahí. Ah, vean. Está Chie, pero... Yo lo que ocupo es que Chie... ... esté para salir normal. No para andar en moto, madre. Sí, no. Ahora vamos a ver otra vez a ver... ... el instituto. Esperen. Un auto y... Bueno, espere. Un auto está... Bueno, así es lo que está a nivel más bajo. La otra la hay. Creo que está con nivel 3, 4. Sí, nivel 3, virgen, un auto. Es el rezo, mega-gagul. Nauto tiene novedades sobre la carta que le viste. Como ves, no hay nada escrito. No es más que una carta en blanco. Pero está muy rígida para lo fina que es. Como no tiene contenido alguno, no sé quién la ha enviado. Tiene pinta de ser una broma Sigo preocupado por ti ¿En serio? ¿Te opongo? Sí, es bastante común Naoto se encoge de hombros Me llaman al móvil Disculpa Sí, soy yo Yaku Shihi ¿Quién puta es ese? ¿Qué sucede? Un ladrón en la finca de los Shirogani Sí, entiendo En esa habitación no tenía nada que vaya a echar de menos ¿Ya has informado a la policía? Pues ocúpate tú del resto Mientras de lo vale usted bien Lo demás da igual Aún no puedo desentenderme de este caso Naoto ha colgado de prisa ¿Qué ha pasado? Te has enterado de todo, ¿verdad? Naoto se siente incómodo Era Yakushi y el secretario de mi abuelo Parece que han allanado la finca de los Shirogani El objetivo era mi dormitorio Y quería saber si había algo de valor De valor, perdón Que el ladrón buscara En el inventario de mi abuelo Han robado varios artículos que me pertenecían De esos no sabría decirte Pero mis pertenencias no tienen ningún valor en especial Así que... ¿Quién quería robarte a ti? Me vienen a la cabeza varios sospechosos Pero ninguno llegaría a ese extremo Naoto está pensando De todas formas, no tienes que preocuparte por mí Tenemos asuntos más apremiantes que atender No sé cómo responder a que... No te preocupes por mí Parece sorprendentemente nerviosa Ok, supongo Nivel 2 ya Llevió la música ¿Por qué? Vigorizar 1 Restaura 3 Por turno No me Canje sacó el videoclip de bomba Está yo no miles en esa mierda Adiós Nos vemos ¿Qué decadencia la de Canje, madre? Qué exagerado, madre Suck, madre También Gracias por el retweet Qué puta decadencia, madre Voy directo al hospital Aún no se va a estrechar Bueno, da igual Igual ocupo subir hasta ahora Y no tengo nada más que hacer en la noche Hasta donde sé, creo ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mantenerse informado ¿Qué es? Como que la liga y esa prisa se haga un solo equipo Ok Sospecho que se trate de una broma de mal gusto Siento mucho haberte molestado con eso Ok Más o menos Está bueno saberlo Si se llame liga deportiva esa prisa Imagínense qué pichurro O sea, no estaba la chía aquí adentro No hombre, no estaba Madre, la chía ¿Por qué no sale? ¿Qué es? ¿Que se sube más adelante o qué? No entiendo No entiendo por qué la madre nunca está O no sé si es que salía en otro lado No recuerdo Según yo, ¿no? Aguante A ver Voy a ir a ver si tengo personas De estos arcanos La mascota O sea, una Una que hubiera entre un león y un dragón homosexual A ver La posibilidad está ahí Sería como el All Stars De la liga promérica De la liga promérica Que mal fichurro A ver Ocupo Ocupo Emperador Amantes Carro ya tengo creo Emperador Amantes Justicia Creo que ya tengo Emperador Amantes Fortuna Templanza Diablo Amante Algún apúntamelo Que ya se me olvidó Y Buffon También Idealmente A ver Debe ser un blog de notas Porque no Si no No sé ¿A dónde? Ay, madre ¿Cómo detestas esta aplicación? Estúpida No te pare A ver Ocupo Buffon Luzo Cuna Diablo Templanza Muerte Escribí Fortnite Fortuna La costumbre Justicia Ya tengo Carro Ya tengo Amantes Puta Somos un vergo Emperador A ver Y puedo tirar Magos Sacerdotisa Y Aerofante Fuerza 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 creo que no tengo Sol Y Eong A ver Ahora que ya los hago apuntados Fortunite No, no, escribí literalmente Fortnite La puta costumbre de mierda Marino aparece Otro poema No, no, no No, no No, no La masca De hipocrisía ¿Sabes su nombre? Ella que Se arruinará A los Cáveres Y Se arruinará Las mentiras Eso es Exacto Su nombre es ¿Qué es? Llegó Mario otra vez Otro Respondemos de Mario Si, ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué hace aquí? ¿Qué cojones está pasando? Recuerdo que Que lo metí en mi bolso Perdón ¿Por qué estás leyendo eso? ¿Qué no hizo este paso? ¿Quieres que te haga pedazos? Cálmate Doña Ángel Caído Estás alarmando A nuestro huésped Precisamente Por eso le grito Espera Doña Ángel Caído Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio No leas mis cosas Mario vuelve a su asiento Murmurando cosas terribles Para sus adentros Ok Parece que has completado Más de la mitad De los vínculos sociales Me alegro muchísimo por ti En ese caso Toma esto El compromiso que adquieras Con tus vínculos sociales Reflejará lo comprometido Que estás con tu mundo Me muero de ganas Por ver Tu Mundo ¿Qué? Al final yo voy a tener Un castillo A ver Consultar Compendio Voy a registrar Todas las personas Que tengo Es decir Solo Izanaki A ver Compendio Parece una combinación Entre Duffensmirtz y Groot Y el señor Burns Que coño Bueno no sé Quién está hablando Pero sí El de Duffensmirtz Ese hijo de puta Raro Sí El de Finesmirtz y Ferb Y el otro Sí Ese sí lo sé Pero se me murió el cerebro Ahí intentando decirlo De nuevo Pusione todas las personas Que tiene ¿Para qué? Todas las personas Registradas A ver Necesito Sobre todo Diamantes Diamantes No tengo Ninguna Qué picha Diamantes No he registrado Ninguna Tal vez Saca el Antigristo Vamos a ver Si saco Si puedo sacar Una de diamantes Fusionando Hue puta Se pueden fusionar Hasta 6 personas Diamantes Amantes Perfecto Ah la puta Pero son solo Combinaciones de 3 No hay ninguna Diamantes Que sea de 2 Es que Mago Ah Mago Lo puedo tirar Pero Carro No lo puedo tirar Pero la de Carro La tengo registrada Creo Bueno este Mago Loco Sacerdotisa No me acuerdo Quien es El arcano De loco Fuerza La puedo botar Hierofante La puedo botar Diablo Más bien La ocupo Abarcado Hierofante Diablo Luna Carro Y Diablo Es que la de Carro Démosle esto Había loto Y no compré 115 millones Jue puta Madre No ha llegado A los 30 Y ya le están pegando Ah que duro Hazard Qué fuerte Playa Qué fuerte Playa Sí Ah pero cuando le compré La gráfica Se va a quedar callado Dios Obvio Madre Me pegué 115 millones Madre Errote Errote Hay algo Una grafiquilla De las famosas Prótese Una sub Píazle La suya A Adrián Hijo de puta Que perfecto Suveniel Entarafú Entarafú Lo que sea Que sea Eso Le tengo que cobrar Si La tienen que cobrar Madre Hijo de puta Pero cuántos niveles Va a subir Bueno si hubiera tenido Esta mierda Al 10 Cuánto sube Imagínense que le caen Ahí 200 subs Después de ese mensaje Playa Me pongo a hacer Una paja En directo Ok Ya tenemos amantes Amantes Lo voy a quitar De aquí Madre ¿Se acuerdan Qué era lo que había Combinado Para sacar esa Tuve que haberlo borrado Madre Que pija No me acuerdo Qué hice Para sacar Esa Hijo de puta Voy a Registrar Ah no Puedo registrar Esta Bueno Supongo Que se registra Automáticamente Bueno a ver Ya tengo la de amantes Ocupo Buffon A ver Eon 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 Porque lo apunté Como Ah Eon era Mari Si Eon si lo puedo Tirar Yo pensé que le estaba dando Cosas random No no Buffon Carro Ya quedamos en que No lo puedo quitar Todas las Ah bueno No esta no Fuerza Loco Y Erofante Y Erofante Si lo puedo quitar Loco No está apuntado En ninguna Y fuerza También me lo puedo volar Entonces Fuerza Bueno me lo voy a dejar apuntado Por aquello Vale picha Daño de fuego Medio enemigo Aumenta el ataque De un aliado Duplica el ataque Del siguiente Ataque físico El daño Perdón Va a subir un vergaso De nivel Ah bueno no Porque es del Del arcano Buffon Si no No va a subir Tanto ¿Cuál era este arcano Que acabo de sacar? Se me fue Buffon era ¿No? Buffon está A ver Idealmente También debería sacar Fortuna Para subir Lo más rápido Que pueda ¿Cómo se llama Esta ma Anauto Pero esta Me quitan La de Buffon Samael Samael No pero esta Me quita Izanagi Está loco Bueno pero Izanagi Lo puedo volver a Lo puedo invocar De nuevo ¿No? Así como está Se supone Y si no Me pego Siete tiros En la punta De la pinga Pero muerte Lo ocupo No que no tenga Muerte Ni bufón No y aquí llega El otorcado Hola estufa Hola diez Si no Ares Lo vuelvo a invocar Y ya está Bueno pero esta Me quita La de Buffon Bueno tengo que Volver a invocar A muerte A una De la arcana Muerte No pero es que También tendría que Volver a invocar A Izanagi Esta mejor Tengo que Volver a invocar A bueno Sí a una A cualquiera De la arcana Muerte Vémoslo así Dime esta Daño físico Leve un enemigo Y probabilidad De inocuación No Regresa el ataque De los enemigos Durante tres turnos Refleja el daño Físico Señal resistencia Al fuego Mariano Ahora sí Toda esa cochinada No había nada Este carcano Ya se me olvidó Madre ¿A quién tenía que Volver a invocar Madre Se me fue A Samael Era no De muerte Era el que tenía Que volver a invocar De muerte Puta Es subido A nivel Buenas Tamarín Fue puta Bromada Subió un verga De niveles Pero cuánto más va a subir Suave Pero yo soy Estúpido No Suave Porque si soy Actuales Las que tengo Tipo la Un momento Tengo que salir ¿Cuántos de picha? No hice la 40-70 Super TI O sea En 200 mil No se toman en serio El viernes negro No sabe Persona Como veo El arcano Fuerza Si no Yo soy Retrasado Mental Ok Tengo Buffon Tengo Amantes Sacerdotisa De hecho No la ocupo Madre Yo soy Estúpido A ver Amantes Ya lo quité Y bufón Ya lo que más Soy retrasado Mental O Diablo Pero sabe Diablo Lo puedo Lo puedo comprar Directamente Más fácil Ya sé Estoy sacando Arcanos Que Para subir Los vínculos Si Diablo Si tengo Aquí Para los vínculos Pero soy Retrasado Mental Y lo hice Al revés Y sacrificé Los que ocupaba Por los que ya Tenía Es que tengo Aquí un bloc De notas Digamos Con los que Me puse Un bloc De notas Con los que Ocupaba Y los que Y los otros Abajo Y lo hice Al revés Porque soy Mira Me dieron Un trofeo Porque soy Subnormal Soy subnormal De nuevo Compré La que ya Tenía Ah no Suaves Me dio Eso Porque Nada Nada Porque Lo intenté Comprar Otra vez Nada Nada A ver Diablo Entonces ya La tengo Del arcano Luna Tengo Alguno A ver Emperador También Ocupo Emperador Aquí Rayfrost Fortuna Fortuna Yo no saqué Ninguna ¿Verdad? No Luna Si tengo Este Uy Le metí un belgaso El micro Stroquito Templanza Muerte Muerte Fortuna Me queda Muerte Tengo Samael Templanza Absara Absara Madryn Me queda Nada Más Fortuna No Tengo ¿Verdad? ¿Queden eso? No Parece Que no A ver Fusion Sué Puta Verga Sué Mierda ¿Y dónde Esa Fortuna? Aquí Pero esto Me sacrifica A ver Sacerdotisa Lo puedo sacrificar Pero emperador No Entonces Emperador Y luna Los vuelvo a juntar Para volver A invocarlos Pero ya quedo Con fortuna Dele así Ok Qué mero Speech Arme Todo por idiota Todo por no ver Lo que estaba Haciendo Ahora Fortuna Ya está Tengo que volver Tengo que volver Invocar Emperador Y luna Que emperador Estaba más arriba Aquí Aquí Entonces, ¿qué gasté? O la que no invoqué fue... Ah, no, emperador fue la que me invocado. Ok, rey frost. Ahí está. Ahora sí. Ya, qué despiche me acabo de hacer, güey. Y ahora sí, en principio, tengo todas las que ocupo. De momento, con las que estoy subiendo. Ok, perfecto, sí. Qué despiche, nada, se me hizo. Qué horror, solo que te den optado antes de que se me haga más despiche. Sí, verdad, me ingresé por el retweep, güey. Voy a guardarme. Deberían demarrarle a un caballo y mandarle al Cerro de la Muerte. ¿Qué? Pero ellos se hubieran ganado, creo. En el Instituto. Bien, sí. Vámonos. No me pasaron a nada, me acompañaron igualmente. Bueno, si no te importa. Te paré salida a pesar de que se había negado. No me pasaron. No me pasaron. No me pasaron. Esto. Estaba en mi casillero. Naoto sostiene una carta lacrada. ¿Una carta de amor? Es decir, el razonamiento habitual para colocar una carta en un casillero para el calzado. Naoto frunce el seño. A juzgar por nombre y la caligrafía del remitente es una mujer. Ha indicado su curso y clase concienzudamente. Dado que el seño tiene una forma de corazón, cuesta creer que tenga relación con mi trabajo. En otras palabras, me ahorro leerla. Realmente, te he hecho perder el tiempo con esta tontería. ¿Qué manera de despistarme? ¿En qué momento se le ocurrió a alguien darme una carta lacrada? ¿No la vas a leer? Aunque la lea no hay nada que hacer. Los líos amorosos no son más que eso. Líos. Naoto suspira. No tengo intención de responder. Tanto si el remitente es hombre como mujer. No puedo perder el tiempo en asuntos amorosos. Entiendo que tú opinas lo mismo. Supiera. Dice que me quiere sin conocer. Muy ridículo. Vamos. ¿Quieres que paremos en alguna parte de camino a casa? Quiero preguntarte algunas cosas sobre los asesinatos. Dale. Te tomas el caso muy en serio. Perfecto. Nivel 3. Ok. Vámonos. No, tu sombra mujer. Muera. Vámonos. Va a sanar a toda su casa antes de volver a la tuya. Ok. Kimbex, buenas tardes. Vale, abrietear en el hospital. Tardes, días, eran. Es que ya casi son las 8, ya empieza a ser tardes, porque desperté una manada. Hoy vino con más autismo. Vamos a ver. Estás aquí, perdona. Lleva a esta persona. Sí, bien. Pero tienes la cara palidísima. Eres consciente de la reputación que te has labrado últimamente, ¿verdad? No soy el único que preferiría que volvieras a hacer la salla con la que era fácil trabajar hasta hace poco. Tengo cosas que hacer, ¿sí me disculpas? Amigos, que tú también te estás escaqueando. Sé que no voy a conseguir nada, pero no me queda otra. Parece medio atormentada. Estás tan preocupado por Sayoko que incluso dudas y decirle algo. No esperaba que fuera tan rápido. No van a subir de nivel. Bueno, adiós. Ah, buenísimo el vínculo. Los héroes van a echarte y te vas a casa. Larguísimo estuvo, güey. Qué putas. Bueno, de fijo sale algo en el canal de medianoche, ¿no? Qué putas la guía de las preguntas, güey. 11 del 11, güey. A ver. ¿Dónde se lo habrá esto? Aquí hay todas las respuestas. Noviembre. Ya es amigota. La profesora. Cuando estudiamos historia, a veces se nos olvida que la historia sigue viva entre nosotros. Había hoy la hueluitz chía es una planta del desierto del Namib. Algunos espécimenes pueden vivir más de dos mil años. Tienen que ser una planta muy dura para poder sobrevivir veinte siglos en las crueles condiciones del desierto. Además, resulta sorprendente que sus dos hojas principales no dejen de crecer en todo ese tiempo. Interesa mucho su voluntad. ¿Está escuchando? ¿Qué veo? A ver. ¿En qué desierto se encuentra la planta de esta? ¿Y esa profe no presenta a sus amigas? No, man. No creo que tenga. A las amigas que tiene entre los brazos. Yo lo voy a acusar, hombre. Hijo de puta, es que poco a poco hay más evidencia que hay. Madre, qué pereza cuando llueve. Nunca hay nadie, eh, man. La calle comercial dudo que haya nadie. Me estoy yendo, nunca hay ningún hijo de puta. Esa es la ama de esta, que no entiendo para qué sale. Chente dice que la niebla de este pueblo es venenosa. Menos de idiota es, ¿no? A mí la niebla y la lluvia me relajan mucho. Es como si el ruido cotidiano desapareciese. ¿A ti no te lo parece? Y la música. Me quitan el soundtrack, vean. Vean, si hay un crimen que aún no he cometido. Desde lo de cyberpunk, vean. No sé ni qué misión es la que completé, vean. Va, te puedo ver si tengo algo... Si esa mierda que me dio es mejor. Ya, esto sí es mejor. A Yosuke le voy a quitar una mierda a esta. Porque el hijo de puta no está... Como se llama, ni siquiera lo estoy usando. Y armadura. Yo sé que también le voy a quitar esa vara. Ah, este kanji lo puedo usar, lo de Yosuke. ¿Qué es lo de Saiyam? Porque si no me acuerdo ya sabe cómo dice el dicho. Cuando dijo que le encantaba la madre de Saiyam. Porque salió en ¿Cómo lo puedo decir? Con menos ropa de lo esperado Digamos Supongo Que es la única forma de ponerlo Mira el ma no trajo más Varas estas Mierdón de tienda No puedo ni siquiera ir a trabajar Me acuerdo que me acuerdo Puta, ¿qué hago? Se hace un proceso de cumplir un deseo escrito en el EMA El deseo del EMA era Quiero que me vaya bien con una persona que me gustaría Es informar al zorro cuando hayas cumplido el deseo del EMA Y esto no se puede cuando llueve, ¿no? Sí Eh, de nuevo voy a ir a A ver si está Adachi Ahí está Eh Ningún Kina, qué sé yo De piso y se los dientes como una Glock Ok No sé yo, el café No me acuerdo ni qué me ha dado el café Una carta de habilidad de la persona Izanagi A ver Está tan exquisito como la última vez La última vez Fue a la mierda, güey Pero él se desmayó Tu cuerpo se ve sumativo a un sabor abrumador Vean si otra vez se fue a la puta La carta de habilidad Sido de Izanagi Obtener una carta de habilidad del icono desaparecerá No puedes obtener otra vez esa carta de la misma persona Ok Ok Está suave, pensé que no decía ni mierda Me sorprende que hayas vuelto Ahora me interesas aún más Me recuerdas a mí cuando era joven Hace tiempo ya de ese caluroso verano Mi hermano y yo solíamos enfriar sandías en el pozo del santuario No me hagas caso Hablar Hablar del pasado no lleva a ninguna parte Ten cuidado por el camino Vuelve cuando quieras Ok Este viejo es un vínculo No, no, parece que Que se yo Vale, bretear otra vez No creo que suba el vínculo con la maestra Pero bueno Si no, no, pero bueno Hay que subirla Pero si cuando ya no tenga este vínculo Saber que puta voy a hacer en las noches Digo No dice nada ¿Para dónde putas era que salía Chie? A Chie tengo que maxearla Pero la maestra hace rato que no sale Chie se supone que salía en la ciudad Vea, está Rize Está en auto Voy a ir con Rize Quiero ver a Nanako Quiero verla en persona Lo siento Sé que te duele más que a mí ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Ya sé ¿Por qué no damos una vuelta? ¿Qué te parece? Es que la mataron Ah, bueno Es que intenta hacerte sentir mejor Perdón De nuevo Nos Oye, Comercial Acompaña y servicio a su casa Después del viaje a Okina He hecho un montón de pedidos especiales Acompáñame también cuando tenga que ir a recogerlos Ok Hoy me lo pasamos muy bien Hoy no se me ha acercado mucha gente Quizás se hayan olvidado ya de mí ¿Quieres algo de tofu para llevarte a casa? Voy a ayudar a prepararlo Espérame aquí Disculpa, es que veo, ¿verdad? Siento lo del otro día Soy Minoru Minoru y Nove El antiguo representante de Rize Siento mucho molestarte Pero podría darle esto A ver, te entrego una carta Verás Es la carta de una admiradora ¿Para qué necesita estas cartas? Puede que tengas razón Pero a Rize le encantaban las cartas de esta chica Con el culto a la O sea, con el culto a la personalidad Que impera hoy en día Ser popular acarrea sus problemas Tienes los horarios Tienes los horarios prefijados Sin nada de tiempo libre Te exprime en todos los días Hasta que ya no puede dar más Y aún así sigo queriendo que vuelva Era genuinamente brillante Pero es que además También era tan fuerte Que podía usar su dolor para construir Por lo que he visto Confía en ti, Hack Así que, ¿te importaría? Lo siento, se nos ha agotado Y Nove, deja de molestarme Espera, ¿qué le he dicho? Lo siento, me voy ya Hasta luego Me voy ya, perdón Decía Qué miedo No me deja un pan Ni después de haberlo dejado Es prácticamente un acosador Y pensar que confiaba en él Me siento traicionada Se preocupa por ti Lo vas a dejar de verdad ¿Por qué me preguntas eso Si de repente Y no te he dicho algo, ¿verdad? Rize está furiosa A ver, ¿para qué ha venido? Para la carta Esta carta Ha vuelto a escribir Entiendo, pero ha venido hasta aquí Solo para eso Esta chica es estudiante Leía una de sus cartas Sentía que Rize significaba algo Así que, cuando me entraba el bajón Las leía una y otra vez ¿Puedes quedarte un rato más? ¿Qué me queda? Yerbón que veo, Kanji El famoso Puta El santuario Y se parece absorta en sus pensamientos Tras haber leído la carta Está preocupada por mí Oficialmente he hecho un paréntesis En mi carrera por motivos de salud Antes de que lo dejar Estaba en conversaciones Sobre un papel de una película Parecía que tenía muchas ganas De verme en ella Dice, por favor Ponte bien pronto y vuelve Menos mal que estabas conmigo Me daba miedo leerla sola He renunciado a ese reset No puedo cumplir sus expectativas ¿Está dudando? No me arrepiento Al menos eso creo Dejarlo fue todo un alivio Por fin puedo volver a ser yo Ese parece embargarle la soledad Cuando sonríe En fin Reset ya no existe Es solo No es solo esta chica He decepcionado a muchísima gente El presidente de la empresa Me ha dicho Me lo ha dicho por activa y por pasiva Como si no lo supiera Se ve que este Se ve que este era el camino Que había escogido Pero A lo mejor debería Dejar la tienda de tofu Ahora mismo Se hizo mayor reclamo Seguro que me iría muy bien Oye a lo mejor Si que deberíamos hacerlo Ya sabes lo que dije Deberíamos casarnos Después de ganarnos En el instituto Y trabajarnos todos juntos En la tienda de tofu Hue puta Hue puta Compromiso ¿A que suena bien? ¿Qué piensas tú? Hue puta Y ahora esto Me encanta la idea Con dos huevos Eso se lo diría Se lo dirás a todas ¿No? Intentar decirle siempre a alguien Lo que quiero oír Puede resultar peligroso Pues se siente No has podido engañar a Reset Reset está sonriendo Ya es por haber pasado el día conmigo Me siento un poco mejor Si bien puedo contribuir en algo Y parece que Y parece que aún hay muchas cosas Que solo yo puedo hacer Perfecto Nivel 6 Lo identificará con precisión La debilidad del enemigo Cuando una de tus opciones De ataque Sea la de Cuando una de tus opciones De ataque Sea la debilidad del enemigo Reset te avisará Ah ok 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 Entiendo entiendo Tienes que verte monopolizado Todo el día Monopolizado Te dejo libre Ok Que día es hoy es sábado Hoy también puedo ir al hospital No No Picha Eh Yo quiero ver algo Peto La carta de Zanagui Y que verga Sío Ah Ok No me acuerdo Ni que era Tajo Poderoso Queda un cartas de Zanagui Pero no sé No sé qué verga Se supone que hacen Como nada más dice Lo que va a aprender Daño físico medio No se olvide de esto 50% de revivir con un punto de salud Se te matan con oscuridad Ok Sería un detallazo Que me diga Qué puto Ese es el ataque Porque si no No sé Si no es para Cambiar Mira Está la maestra Ahí Ah miércoles Vuelves y viernes Nada más eso Ok Ahora yo me estaba Espera verte a estas horas Quiero ir a la librería Pero me da Que ya es un poco tarde ¿Te apetece quedarte conmigo? Dale Total No hay nada mejor que hacer Perdón por lo del festival cultural Pero era la única solución No podía haberme puesto Delante de toda esa gente Como un bañador puesto Si ya me da vergüenza subirme al cenario Imagínate si se trata de un concurso de belleza Pero ganaste La verdad no me lo oí venir Desde ese día hay gente Hay más gente que me mira con curiosidad Me agota la verdad No te suspiro También de tema Te has enterado del último rumor De la pasada Maggi La noche que nos quedamos Alguien dio aviso De que oyó unos hombres Gritando en una de las habitaciones Y Eso fue lo de la Cuando se metieron en la habitación De la profesora No creo Y que estaba la otra madre también La Hanako se llama Creo Debería volver No quería entretenerte tanto tiempo Tengo un regalo para ti Cómetelo cuando tengas hambre Se metieron ¿Dónde? En la habitación de la profesora Como usted escuchó No escuchó mal Playa No tienes clase Has hecho todo lo que Podías Ahora solo te quedo Esperar que nada Que se recupere ¿Y sabe qué fue lo peor? Playa La profesora Es que no No quiero La profesora Estaba dispuesta Y dijo que estaba dispuesta Y que no se lo decía nadie ¿Te das cuenta De que esta semana No has comprado nada? Ah es verdad No te lo entiendo No te lo entiendo ¿A qué? Usted sabe a qué Usted sabe exactamente A qué playa ¿A qué más Va a estar dispuesta? Me veo que nosotros Nos metimos ahí Porque nos equivocamos De habitación Así que Pues eso Voy a tener que jugar Persona 4 Ya mismo Ya Ya le va tocando Ya le agarró tarde Más bien Debería decir Ir al pueblo Hasta el final Se quedó sin game Pasada Con la estupidez aquella Están auto Está Rizé Creo que va a pasar Con Rizé Con lo que dijo La idolesa ¿Les ha pasado? ¿Qué? Fueron como 3 o 4 meses Que tuve Qué pichapacho Un momento Tiene que ser Es que no sé Es que no sé Cómo será Para subir el El link Del sword ¿No qué? No, eso ya lo había visto Es de lo mismo O sea ¿Se acuerdan de prometer Así de casarse Todo random? No No, yo creo que no No recuerdo Por lo menos ¿No está lista Para avanzar Al chile A un nudo A subir? Esperale Vamos A subir La siguiente vez Manda Que no suba Ahora sí es cierto Que no tengo Ni merga Qué hacer En la noche Debes cultivar algo A la puta Solo detén La casa me deja Una amiga Que era linda Pero formaba Como señor de 60 Me dijo Que si no Encontraba Esperaba A los 30 Que nos casáramos Y ese Que le dijo Usted accedió a eso Que capaz de Hijo de puta No llega Si sigue fumando Digamos Hijo de puta Soy retrasado Afuera Kanji comercial Diga Va a estar Ayukiko Pero es barba Ya dejé el vape Ah de fijo De fijo Lo dejó Claro que sí David Ah ya está Aquí sí sale Chive ¿Qué? A veces el frío Ha terminado Literalmente Me estaba dando Una vuelta Antes de irme A casa Pero si quieres Me quedo Ok El festival cultural Se me pone la piel De cañina Con solo pensarlo Una competición De bañadores En serio Maldito Teddy Y encima Nos ponen Al lado De una estrella ¿A quién se le ocurre? Tú eras la más guapa Le puedo decir así A los lagartos Ya venga Ya no me tomas el pelo Pero gracias La verdad es que No tenía mucha confianza En mí misma Así que Me animo a oírte Decir eso Todo el mundo Se emocionó mucho Con el concurso De vestirse de mujer Me sentí un poco culpable Pero el espectáculo Mereció la pena Y porque en ese punto De la vida Había tenido Cero contacto femenino Y no parecía Que fuese a cambiar Y realmente cambió Eso es una víctima Luego la madre Lo dejó Se puso todo así Y se consiguió Una boya Sí, de fijo Ya se lo he olvidado Vámonos Hijo de puta Grano Se me cayó A medias Grano de maíz El gato El gato me rasguñó A ver Esta está mal Creo que a Hanako Le permiten recibir visitas Pronto Lo que dije Aún no está lista Para avanzar El chile No, aguante Voy a ver Si está Si está La Dachi No sé Qué día Se supone Que sale La Dachi La Dachi Siempre sale aquí Supongo No No, no, no Creo que no tiene Sentido Que salga En otro lado Pero no sé Dónde Puede salir Ya pasa en el río ¿Dónde está el gato? Los príncipes No existen A ver Al Nauto Están a puesto Ya Te tengo noticias Pero si te paras A pensar Esas cosas Solo funcionan En la tele No soy más Que un humilde Oficinista Es imposible Que yo conozca A un príncipe Como él Supongo Que lo único Que puedo hacer Es irme a casa A ver la tele Supiera Man Tapues a la señora La madre Se ha enfadado Conmigo Me ha dicho Que la niebla Es peligrosa Y que no salga Tanto Pero enseguida Los mudamos Y preparo Mis cosas Quiero pedirte Un favor Pero puedes Ayudarme Falta Un broche Floral No sé Si tengo Te los creo Ok Tengo No Ok Vale Vamos a pueblo Y Ah Bueno Pero Espere Creo que En el propio En el edificio De prácticas Capaz está El El Kanji No No Tampoco No Una puta Madre Como si Si no No hay nadie Perga Perga un alto Adrián Buenas tardes Manco Persona Hijo Hijo de puta Y supongo que ahora en las noches Voy a ir a la calle comercial a ver si hay alguien Pero si no voy al santuario directo y ya Es Sana 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 Rize Sana Rize Que suerte la mía poder toparme contigo hasta sobra Ya acabo en la tienda Ok Ok Si ves que la actuación del Yune se hizo viral en internet La gente no paraba de preguntar cómo se llamaba el grupo cuando tocábamos otra vez La otra vez, perdón Qué pena que solo fuese cosas de un día Qué miedo ¿Por qué no hacemos una actuación secreta en algún otro momento? Solo si puedo lanzarme una multitud ¿Sabes? Qué sé yo Te están pegando las cosas de Tade Si te caes y te acabas haciendo daño No intentes hacerte la leyenda Te advierte para que no lo hagas Creo que Creo que paso de conciertos durante un tiempo Aún no voy a volver al mundo del espectáculo Pero si me pongo el disfraz Pero si me pongo el disfraz de Tade Y nadie sabrá que soy Rizet ¿Qué? Debería irme ya No quiero que mi abuela se preocupe Literalmente está afuera de la tienda No se va a preocupar Pero literal Está afuera de la tienda de la abuela Empieza a llover el fin de semana del juego Bueno, esto siempre dice lo mismo Me parece Lo de la broma de mal gusto De la carta Está en auto y no está... Ok Rizet no está... Si no voy con un auto debería subir, ¿no? Sí, ok, perfecto Acompañarla igualmente Necia ¡Hue puta! ¿Otra carta? No, entonces tiene una carta ¿Otra carta de amor? No, tan simple no es No, no suspiro ¿Loguerdas la carta que me diste? Adulgar por su aspecto Usa la misma clase de cartulina Es del mismo tamaño Y está sin firmar Como la última vez Tengo la certeza De que la han enviado A la misma persona Hablemos de un lugar más privado Ok Chul, eso me cago Dice lo siguiente Estimado detective Tus preciadas posiciones Están en mi poder ¿Podrías recuperarlas? Empieza el juego El ladrón fantasma ¿Cómo? Suave, suave Jamás puede ser una referencia Porque este juego Salió años antes Pero Pero capaz en el remake Si lo hacen una referencia ¿Quién sabe? Parece que es obra De la persona Que allanó La finca de los shirogane Se la mandaré Al yakushihi Para que la entregue A la policía Como pruebas El ladrón fantasma Absurdo No puedo perder el tiempo En esto ¿Por qué te incomoda? Eso no es No estoy irritada Pienso defender El nombre de los shirogane Hasta el final del caso Nada te está cabido Baja Aunque Allanó nuestra finca Y me adjudicó Este desafío Si lo dejamos En la mano Desde la policía Podríamos poner en peligro En honor de los shirogane Justo por eso No me gusta Cuando estoy contigo Siempre pierdo La compostura No quiero involucrarme En un jueguecito Tan infantil Pero si paso Pero si paso No Suave Pero si paso Me cabreo Atrapémoslo juntos Claro que si Fuiste tú Que me puso el corriente Lo haremos Entre los dos Ok Vamos a agarrar Al joker Soy bien Soy bien Existiendo Carga mental A ver Duplica el daño Del siguiente ataque A mágico No sé Hay que cambiar Yo creo que No lo voy a cambiar Creo yo No Pues está muy bien Madre De habilidades Ahora que ya esté decidido Volvamos a examinar La primera carta Tiene que haber alguna pista Como te imaginarás Mi intención Es que investiguemos En nuestro tiempo libre Ok Tengo otras cosas que hacer Está bueno Parece Estanado Todo El AH Más de una vez vi Que salió por acá De noche Pero no ha vuelto A aparecer Normalmente se va a acabar El año Ya nomás dos semanas Y me voy de vacaciones Unas Unas pedas Del Del Unos besos Con desconocidas A las doce En primero de enero Y chingo A su madre Hue puta Ya lo tiene planeado Todo fin de año Usted Cuánto se va a vacaciones Usted cuántas vacaciones Le dan Compañeras de clase No No Dos o tres semanas Hue puta Hue puta Que puta Que verga Sube de vacaciones Yo no sé por qué Yo había escuchado Que en México Daban súper poquitas Vacaciones Desde el dieciocho Hasta el seis de enero Ah pero O sea Tipo Eso es que la empresa Funciona así Nada más No Tipo No es que usted Saca esas vacaciones O sí Eso es cuando usted Trabaja Funciona así No Hacer salido De la U Estar de vacaciones Desde el inicio De noviembre Imagínese Playa Se salió de la U De usted Placho Good day Eh No sé Que veníanos conmigo Luego vemos Oh No sé Ya me las acabé La empresa Si me está dando Los días Ah ok 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 Puta Quien pudiera Hue Qué Qué De Tiempo Ahora Vendo Marañón En el resto 32 Con Razo Muy Hijo de Que me parece Conocido Si Hacía bien Poquitos Hay lugares Donde nada más De tan 25 y Primero Y ya Madre Yo donde estaba Ni eso Me dieron Tipo Yo tuve que bretear 25 y Primero Los dos días Estuve ya bretearon Malparidos Esos Hijo de Puta Mira una Hay que Al 40 En Fidelitas Entonces Dejale A la Una Nada La puta Yo igual Ahorita Estoy casi Que en Vacaciones Hue No Hay que Hue Queda una Aparte Hombrete Pero es Es nada Digamos Pero no Tengo las Instrucciones Entonces No lo he Hecho Y lo que Es la Práctica Ya está Todo Hecho Yo estoy Casi Que sin Hacer Ni Picha Todos Los Tienes Tal vez Una Vale Ales Ayer Considerar Sus Días Sí Pero Igual Ya No Estoy De ahí De por Sí Y Ahora No Estoy En Ningún Lugar Digamos Hay El Detalle Pero Mejor Eso Que Bretear En Que Bretear Un 25 De Diciembre La Verdad No No Autoreflexiona Mientras mira fijamente Las dos cartas Las cartas Son de la tienda Shiroku Cuando hablé con la dueña Su descripción Coincidió con La que me diste Por supuesto El supuesto ladrón Fantasma Las compró unos días Antes de entregártela De ser así Cuesta imaginar Que haya Llevado a cabo Algún proceso Complicado Al escribirla Aunque Si percibo Un sutil aroma Cítrico Perdón Quizás sea Una colonia Ligera ¿Qué hago? Empápalo Es posible Que aparezcan Letras Al sumergirla En agua Pero Segundo Que aparezcan Letras Ese olor A Nato Se le ilumina En los ojos Imposible Pero podría ser Tu casa Está más cerca Vayamos a probar Ahora De pura Coincidencia De mi novia Que veía La puerta De la una Se pasó De casa Entonces Ya no tengo Que ir hasta allá ¿Qué le quedó? Más cerca De su choza Más cerca De las fidelitas Y como ya Nos adelantaron Cositas Como que Semanas laborales De seis días Nos van a cancelar Un día a la semana Ya no tienen Los sueltos del año Nos van a descansar Una semana Nos van a descansar Una semana Por julio O sea Le van a dar Una semana De vacaciones En julio Dice Y lo de Cancelar Un día De las semanas Que ahora Va a trabajar Cinco En lugar De seis ¿A qué se refiere? Solo estoy esperando Que me mande La dirección De la casa nueva Ah Hue puta Pero ahí Huevo Todo bien Nos salió Ahí Huevo La nota Prácticamente Te arrastra Hasta tu casa Al dostar La carta Con el fuego De la estufa Aparecen Unas letras Quemadas Al final Ni siquiera Tinta invisible Los jugos Cítricos Que manchan El papel Se queman Primero Y se vuelve Elegible ¿Cómo se le ocurre A un hombre Hecho y derecho A emplear Un truco También infantil Y esta oración Dice lo siguiente Luego de la ¿Qué? Se traga Las cartas Y tienen La cara roja Se traga Las cartas Y tienen La cara roja Es Un acertijo Ah bueno Se traga Un buzón Se traga Muy bien Los acertijos Nada más Sonríe Parece que se está Divirtiendo Un buzón Había uno En la calle Comercial Vamos Ok De una hora Más cerca De la U Y veinte minutos Más rápido Que la Chosama Una hora Más cerca De la U Puta ¿Cuánto Duraban llegar A la U? Y el buzón Que hay cerca De la Aidara Parece que Vea algo Escondido Detrás del buzón La tenía El abuelo ¿Por qué La guardaba ¿Qué es? Nauto Pone una cara Muy rara Lo dice Cuando era Pequeña Es Una insignia De detective No tiene Ninguna función En particular Un desafío De poca monta Cuyo Premio Ha sido Una insignia De detective Que me Ha robado Creo que Me imagino Quien es El ladrón Fantasma Pero no Comprendo Por qué Lo ha hecho Esto es un caso Muy importante Para mí Sin embargo Sin todo Yo jamás Lo habría Resuelto El mandy Me habría Molestado Gracias Que veo Ahora dos meses Al año No voy a Trabajar Ojalá Imagínese un trabajo En el que No va a Trabajar Los doce Meses Yo hubiera Dicho Santa Claus Que Que Presas En carro Con presas En carro Podrían ser Hasta dos Horas Es que En heredia Donde está La una Esa O no sé En qué Creo que Tiene varias sedes No sé En cuál Es tu Por lo general No pienso Por lo general No pierdo El tiempo Con jueguecitos Así Pero Creo que Dejaré Que siga Adelante Sería Bien Que Trabajemos Lentos Sí Claro Naoto Se honró Ok I'll see you again Nanako Oyes Alguien En la puerta Principal Ha llegado Tu pedido De la teletienda Ah Claro Como no está Nanako Ya nadie Lo recibe Ah no Es para Chie Lo que pedí Mierdón Las dos A las que Yo era En heredia Ahorita Con cero Presas La una Está a 40 Minutos Y la Fidelita Está a 20 Ya Cero Presas Buena Suerte Si a veces Yo Que tengo Que hacer Un mandado Digamos Que tengo Que ir Aquí Nomás Que se Yo Dos Kilómetros Póngale En esos Recorridos Hay Un Hijo De puta Presa De la Mierda Eso Que es Un Pueblo Chiquitillo Aquí Casi No Hay Carros Eso Hay que ser Relativos A mi Puede Triangular Mi Posición Me Tocó Cambiar Me De Chosa Ah Claro Como si Usted No se Hubiera Doxeado 37 Veces We No So De la Calle Comercial Era La Sur Puta Madera Como si Usted No Dijera De Donde Es Cada Tres Directos Hola Marco ¿Cómo Están Al Recoger A mi Hermano En la Escuela Son 10 Minutos Y Por La Presa Fueron Casi 40 Por Eso Por Eso Es Estúpido Lo De Las Presas No se Va a Subir La Relación Me Hecho Picha Y Medio Yo Ahí Voy Bien Cansado Por Hoy Oye Se Hablaron Unos Estudiantes Mira Que Nubes Según Dicen Mañana En Peor Del Tiempo No Me Dijas Que Vuelva El Né Hila Váyate La Cualquier Tía Es Me La Pego De Noche Cuando Vuelva A casa De La Preparatoria ¿Quieres Que Te Acompaña A Partir De Mañana? ¿Qué Se puede Triangular Exactamente Donde Está Uno? Sí No Tipo Reduce Bastante La Vara Pero Es Que Usted Ya Dicho Exactamente Exactamente Lugar No Pero Se Dicho Dónde De Dónde Es Dónde Vive Fue Mi Última Día Para Bretear Ahora Descansar Y Volver El Sábado ¿Qué es? Ah Usted Tiene Jueves Viernes Libre Di Di Playa Por Lo Menos Aproveche Para Descansar Quiero Que Todos Sepáis Que Ahora No Tengo Motivación Para Hacer Nada En Cuanto De Que Algo Va Mal El Dolor Se Convierte En Parte De Vosotros No Tengáis Prisa En Casaros Bueno Los Jueves No Lo Entenderéis Hasta Que Hayáis Cometido El Error Me Apetece Una Copa Hablando De Matrimonio Y Vivo En La Casa Así Madre No 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 Hay Que Profesora Más Hijo De Puta Que Cara Más Rara Wey Sincero Es limpiarme Una Play 5 Pero Si Yo Me Termino Bondándome La Grafica Mejor Dime A Que Le Va Sacar Más Provecho Wey Es Fue De Clase Ok Luego Luego Vamos Me Neste Hijo Puta Intensa Total Para las Varas Que Importan De Play 5 Todavía Tiene Tiempo Para La Grafica Le Va Sacar Provecho De Bueno Por Los Juegos Que Ya Tiene Pero No Que Hijo Que Esa Mano Derecha De La Fretería De La Palma Que Si Preguntan Por Este Van Soto Y Dicen Que Van A Jugar Pokémon Dejan Pasar Sin Muchas Preguntas Si Es que También Esos Son Detalles Mad Pero Ya había Dado Una Localización Muy Que Reduce Mucho La Búsqueda Nada Me Entiende Es Lo Que Quiere Decir Frieza Tampoco Estaba Ahí Mano Trae Un Nuevo Ensa Tengo Se Estaba En Mi Busón Esta Mañana Ladrón Fantasma Sabe Donde Vivo Entonces Te Entregó La Primera Carta Te Entregó La Primera Carta Por otra Razón ¿Pero Por qué? Porque Tenemos Una Relación Estrecha Supongo ¿Qué Estás Diciendo? Eso No Puede Ser No Espetes Despropósitos De ese Calibre No Te Entraba En Pánico ¿Qué ¿Qué Opinas Del Contenido De la Carta Dice Lo Siguiente El Gigante Frutal De Madera Lo Custodia En La Húmeda Ladera Perdón Busca Bajo Sus Pies Y Lo Entenderás Es Más Críptico Que Antes Cosa Que Esperar Pero Acá También Se Está Empotrando A Todas ¿No? Dicí ¿Y? ¿Y lo Malgo? ¿A qué Se Refiere? Lo Primero Que Viene A la Cabeza Con Frutal Es La Carta Del Principio Pero La Otra Parte Húmeda Ladera Y Gigante De Madera ¿A qué Se Referirá? Húmeda Frutal De Madera O Lo Custodia Una Ladera Busca Sus Sus Entenderás Una Estatua ¿No? No Que Hay Relación Entre Húmeda Ladera Y Una Estatua Pero Con Gigantes Y Estupia Nada Te Suspira Comprensible Ladera Y Madera De Húmeda Ladera Es La Ribera Del Río Y El Gigante De Madera Es Un Árbol Ah Bueno Cada Quien Hay Que Buscar A Los Pies Del Árbol Más Grande De La Ribera En En Marcha A Buscar El Árbol Ok Yo Voy a Tener Que Mandar A Matar Por Dox A Lo Que El Perro Estaba Intentando Desenterrar No Mad Pero Que Pasa Con Que Mierda Pasa Con La Cochinada Del Chat De Youtube Que Me Desconecta Y Me Conecta Cada Rato Veo A Ver Si Reloj Me Trae Muchos Recuerdos ¿No? Entonces Tiene Un Reloj Digital Algo Grande Para La Muñeca De Una Niña Es Bastante Avanzado La Verdad Es Una De Las Siete Herramientas Detectivescas La Luz De La Pantalla Es Muy Potente Se Usa Para Cegar Al Enemigo La Modifique Cuando Era Pequeña Cuando Era Pequeña Trataba Mucho Haciendo Estas Cosas Era Más De Jugar Con Robots Y Coches Que Con Muñecas Ositos Me Gustaban Los Lugares Altos Y Tenía Una Base Secreta En Un Árbol Me Encantaba ¿Por qué? ¿Por qué no nací Hombre? Todo Habría sido Mucho Más Fácil Habría Hecho Encantada Todo Lo Que Me Dieran Gana Que Curioso ¿Verdad? No No Importa ¿Qué Ahora Que Tengo Quien Me Lo Diga Que Derecho Tengo Para Que Me Nada Te La Verdad Es Que Me Cuesta Mantener La Compostura Cuando Estás Conmigo Tengo La Sensación De Que Me Estás Cantando Las 40 Como Si Fuera Una Niña Pequeña Nato Se Mira A Los Pies Avergonzada Me Me Caga De X-T No Tengo Las 700 Así Que Ten Descuento Es La Frostpunk 2 Aunque No Va Mal La 40 70 La 40 70 Sí Es Que Entran Varas Por La V-Ram Aunque Esta 1080 No Es Tanto Problema Pero Es Que Pa Más Adelante Si La Va A Comprar Ahorita Mejor Váyase Por Una Con Un Poco Más De V-Ram Creo Yo Figurizar Dos Cinco Por Turno Nah Por Si Le Sirve La Busco Ahora No Vea Eso Amor co Perdón Por Explayarme Tanto ¿Por Que No Me Hablas De Ti Como Eras De Pequeño O Hubiera Estado Ahí Puedes Trabajar Como Con Sergen Digo Vaya Hijo De Puta Pero Es Un Chipset De 1080 Tenemos El 1080 Para 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 Rato ¿Qué Quiere Decir Con Eso En 1080 Va a Durar Lo Que Usted Quiera Que Dure Si Vende A Todavía Hay Gente Con Monitores De 768 Vea Jerby Jerby Juegan 768 Por Ejemplo Monitor Le va a Durar Lo Que Usted Quiera Y Con Y Los Conformes Que Usted Esté Con Ese Monitor ¿O Qué Quiere Decir Ah Pero Son 8 Gigas Igual Creo Que Ese También Le Fue Con 2 K A Las 7700 Yo Creo Que Sí La 7600 No Tengo Una Idea De Cómo Rinde Ya No Hace Falta Que Limpies Más Necesitamos La Habitación Puedes Sacar Los Productos De Limpieza Estas Hora De La Noche Voy Jara Una De Las Enfermeras Se Acaba De Desmayarse Necesita Descansar Pero En La Sala Espera Están Los Médicos Así Que Me Está Agotada De Trabajar De Es Que Te Le He Comentado Espero Que Que No Informe Ayúdame Ok Una Enfermera Acosta Vasallo Con la Cama Y Le Ha Puesto Una Inyección A ver Para Que Hace Nada Solo Estaba Un Poco Mareada Descansar Es Importante Y Si No Hay Tiempo Para Descansar Siempre Tengo Cosas Que Hacer Tengo Suerte De Que De Que No Me Hay Atado Y Me Hay Puesto Un Gotero Ya estoy Bien Me Voy Parece que Sayigo Pretende Continuar Trabajando ¿Qué Quieres Hacer? Primero Cuida De Ti Misma Cállate O sea A lo Mejor Le salvo La Vida De Alguien Debe Hacer Lo Que Esté En Mi Mano No Puedo Perder El Tiempo Preocupándome Por Mí Si No Nunca Podré Volver A Mirar A Esa Person A La Cara Solo Estás Huyendo ¿Ves que estoy Huyendo de mis Problemas? Pues no había analizado La situación Y he decidido Que tengo que hacer Lo que está En mi Mano Y Punto Ya Yo Lo estaba Haciendo Por Mí Querer Librarme Del dolor Estaba Trabajando Mucho Para No Sentir Nada En Absoluto Ahora Me Dio Cuenta Qué Tonto Soy Lo Entiendo Sí Lo Entiendo Gracias Sayung Intenta Sonreír Ok Pero Por 70.000 Más Me Da 7.000 Y Qué Tanto Cambio Hay En El Rendimiento Ok Porque Piense Para Varas Más A Futuro En El Tema Va Mejorar A 2K El Monitor Por Ejemplo Ese Tipo De Ahora Cuéntame Puedes Canzar Un Poco Más Ya Puedes Irte No Me Mires Ok Queda Un Último Nivel Con Say Y Ya Está Al Máxim Tengo Un Nanak No Puedo Recibir Visita No Y Queda Dachi Bu Nada más Dime un toque Momentos Rapid Ya Vengo Puedo 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 Gracias. 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 Ahora voy a ir otra vez a Okine, voy al... Al café supongo porque no hay nadie, wey, ¡y no puedo hacer nada! Este no es el café, aquí. Heco obtenido una carta de la persona a Izanaki. Ahh, ¡me tengo que poner! ¿Qué sello weó esta por ejemplo? de rendimiento con 1440 consume menos de que tiene el mismo chipset pero lo limita el bus de memoria de 138 bits con perdón de 192 la diferencia es un 55 playo, demasiado playo 7700 XT y me parece que no hay mucha discusión, ¿no? creo yo 55% de rendimiento es muchísimo playo, de diferencia tu cuerpo se ve sometido a un sabor abrumador vamos a cerrar es un editor aquí, pero no sé por qué tienes tanta prisa, todos nos decimos adultos a lo temprano, nos gusta, no ten cuidado por el camino, vuelve cuando quieras ok eh funde pánico ese es el... ok va a ver que no hay eh, ok y sigue lloviendo, o sea, tampoco puedo hacer nada pero puedo ir a trabajar, ¿no? en principio o no se va a hacer echar la relación, pero puedo ir mientras abajo me cuentas que tal te digo la más ha estado la más más amable es que la 7700 XT es más vieja que la 7600 por un año ya, pero no está en la misma gama como que yo comparo una una 3080 con una 4060, ¿entiendes? no está en la misma gama el peor enemigo de AMD la propia AMD no, no, es envidia aquí las cosas claras es envidia el peor enemigo de AMD aquí, man es absurdo ¿está visto lo que usted tiene que bajar? por ejemplo en la... en la vara esta en la encuesta de hardware que hace Steam para que salga una sola gráfica de AMD dedicada, quiero decir que no son de los integrados sí, el de Intel bueno, no el de Intel se podría argumentar que también es AMD ahí se podría argumentar mira, hasta ahorita me doy cuenta que son casilleros pero son como para dejar los zapatos no me había percatado a ver si está Dachi son buenos de Persona 3 ¿el qué? ¿qué me está diciendo? me suena que vi en una película que no auto quería ver auto ah, los casilleros de zapatos ¿en dónde veo unos casilleros de zapatos en el Persona 3? no me acuerdo, man creo que puedo hacer un hueco en mi agenda escúchame de la gafonda ¿ya estás aquí? ok no viene nadie más entonces esto es ay madre nada, no importa vamos a ver la peli ok la pura entrada sí me acuerdo de ver los casilleros pero igual no recuerdo que fueran de zapatos ¿en el 5 también? yo creo que en el 5 también ahora que me acuerdo no recuerdo que putas la elegante historia de amor desarrollada en Roma ha hecho que se te acelerara el corazón a ver es divertido viendo la película con un auto ok eso lo he recibido porque no tengo con quien ir es genial y era acompañado ha estado muy bien no te acuerdes si quieres invitarme otro día ok está lloviendo los sábados no puedo ir a trabajar dino yo creo que me toca irme a dormir directamente porque no creo que haya ningún vínculo que pueda subir ahorita de noche ah chino suele estar en la noche planta esto no sé ni que estoy plantando pero nada más lo planto se pone la mano abierta frente a la barbilla y con la otra mano se pega un pichazo a una palma pueden sentir como se le sacó el cerebro como una campana la mano abierta frente a la barbilla y con la otra mano se pega... ah ok ya saben el tipo lo leí pero no entendí que putas quería decir cual ensambladora de AM es mejor xfx o asus fly yo ahí yo no tengo idea no sabría decirle la verdad me acabo de descubrir me sigue simbrando pero es que pa que lo hizo que le pasa toshiyo toshiyo sigue existiendo como tipo como se llama en general ah bueno si hace un disco yo tengo un disco duro toshiyo creo ahora que lo pienso que no puedo hacerlo nada más we puta hay otro día lloviendo we parece que va a seguir lloviendo no tienes clases has hecho todo lo que podías ahora solo queda esperar que Nanako se recupere ok mmmm creo que me falta esta hora que es armadura y la mayoría puta y la mayoría ya armadura toda mierda ahhh va dragon a ver quién esta en la calle comercial nadie, no? probablemente puta mierda man es que no hay nada que hacer cuando lluegue Me habían dicho que había un vínculo Que se podía subir cuando llovía Pero me da una pereza Buscar una guía Porque no he encontrado cómo, honestamente A ver si está la H Aunque no creo que la H Este hasta que se recupera la Nanako Un Makoto Ah bueno voy Ya mismo Ya mismo me traigo a Makoto Ah el Pise no la Ah no es que el Pise seguro ya la había Ah chido supongo que se yo Vamos si yo, no importa Que entramos Ok Yo aquí tengo que subir el portón Dijo la puerta Suba Uy mi puta ya Las películas se oyen mil veces mejor en el cine Cada vez que veo un sonido inesperado Pegado en refugio en el asiento Casi me da un infarto No pero lo que eso es una cagada Ustedes de puta Que pedazo de persona ¿Quién o qué? Y ahora el weather La semana terminó en una noticia Cuando las lluvias se movieron a la zona Como resultado Hay que ver el canal de medianoche entonces Ah la persona en San Guila Es San Guial Ya no hace falta No hace falta esa malvada playa Ya entendí Ya me he quedado claro No debería aparecer nada en el canal Daniela se ha sentado Ahora salía yo No aparece nadie en el canal de medianoche No, no, que esto salve es Voy a atrapar al culpable Seguramente no hace falta Que vuelvas a ver el canal de medianoche Todavía está cubierta de niebla Nanako debe estar a nada De recuperarse en principio ¿No? La niebla La niebla ayer sigue presente esta mañana Y no hay Ah bueno Ya apareció Hola El artículo de la portada dice que Namatame recobrado el conocimiento Hoy el sospechoso Taro Namatame Que estaba ingresado en un hospital local Ha recobrado el conocimiento En respuesta al interrogatorio La policía ha testificado Que siente lo que ha hecho Y que tenía miedo A partir de ahora La policía espera resolver el caso Con la declaración del sospechoso Hoy también me va a tocar Ver la guía de respuestas Esta Así que un toque La voy a tener aquí Todavía no es Es hasta el No puta Esta no es El true ending El 3 de diciembre Si ok 3 de diciembre No lo hubiésemos Lo hubiésemos logrado antes ¿No la lluvia Esa es la lluvia Esa es la lluvia Y es tan caliente Es rara Es rara que se les da Esta llamada en novembro Oh, es ustedes Perfecto Tiempo Solo me llamé Desde el hospital Dicen que Se empezó Hoy Es ok Visitar a Nanako-chan Que bueno Que salga Ah si Juegazo Juegazo Yo me lo pasé La otra vez Juegazo Juegazo Que Le costó Por fin se ha terminado Playo Persona 4 Revelations Para el remake De este No lo había pensado No creo Yo creo que va a ir más Por rewind O replay Pero No está mal Persona 6 Eh, Persona 4 Revelations Porque es una hora De investigación No juegue así Conmigo Tengo ganas de jugarme Todos los residentes Playo Los clásicos Están en descuento En GOG Si le interesan No sé cuánto estaba La trilogía Pero están en descuento Neta, sí Esto es un secreto Ok Ok La semana que viene empiezan los exámenes finales. ¿Qué tal le va a ver los estudios? Supongo que estaréis muy ocupados. Recuerda reservar algo más de tiempo para el aseo personal. No hay día en que no llegue alguien a clase sin afeitar. Y más que barbas de tres días parecen de tres semanas. Hablando de hecho facial, hay países en que establecen impuestos sobre él. En la Rusia del siglo XVIII también se cobraban tazas por lavanderías, bañeras, sombreros, chimeneas y muchas cosas más. Era mucho de pensar impositivo. A punta de eso. Nunca se sabe lo que puede caer en el examen. Del mismo modo que nunca se sabe a qué le pueden poner impuestos. ¡Qué putas! Crencilla de ruedas, sistema de... todo hecho una vez. ¡Pero! Parece que siente dolor al hablar. Aún así, Nanooko parece contenta. ¡Dojima-san! Se escapó. ¿Cuántas veces esto se hace hoy? Entiendo que estás preocupada por tu hija. Pero aún necesitas tu descanso también. ¿Tiene que preocupada por tu hija? ¿Tiene que preocupada por tu hija? No quien se trata de preocupación. ¡Cajos! Y, parece que tengo también algunas fracas. Lo siento. Voy a la vuelta con su casa por su inmigri. ¿Qué te preocupes de qué? Es casi hora de tu check-up, así que asegúrate de que estés en tu habitación antes de eso. Big bro... ¿Está bien aquí? Sí, estoy muy feliz. Nanako cierra los ojos con una expresión de alivio. Se moría al hijo de puta, se imagino. Parece que se había dormido. Se moría así todo sin gracia de repente. El médico te explica la condición de Nanako. La condición está estable para ahora, pero... Nunca pensé que me diría esto como un médico, pero... Pero todavía no podemos encontrar la causa de la enfermedad de Nanako-chan. Por eso solo podemos administrar tratamientos temporales para eliminar su dolor actualmente. Pero no está en peligro, ¿está? Ella ha regalado la consciencia, pero aún no podemos dejar nuestra guardia. Lo que podemos hacer ahora es monitorear su condición de cerca. Adachi, ¿cómo está pasando con Namatame? Bueno, ahora está dormido, pero no está en condición para decirnos algo útil. Solo tenemos un poco tiempo cada día para interrogarlo. Así que estamos enfermos hasta que su fuerza se recupera. Entiendo. Debería volver a trabajar pronto. Espero que luego Nanako sea fuera del hospital. Creo que Nanako-chan puede tener más paz y quieta si ella queda aquí. Está tan llorando y hay algunos rumores extraños. Parece que nadie sabe por qué hay tan llorando en la ciudad. En la hora del tiempo sale un montón de niebla todavía. Dolencias relacionadas con la niebla. No es solo un rumor. No. 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 Me parece que lo único que puedes hacer es esperar y observar cómo se desarrollan las cosas. Ok. Continúo al farmedo, entiendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Normal? ¿Se va sin ver en la nédola? ¿Esto va a ser el gobierno con el clima? ¿El clima es un pueblo random? ¿Un máscara de gas? ¿El gobierno contra el clima? Claro, es que se manden ahí un weather clear del Minecraft. ¡No inhalas el fogo, o vas a morir! Creo que como un sigue dormido no se da cuenta. Entendible. No es el primer tipo de cosas que he visto últimamente. ¿Un gas frío, aunque? Oh, estoy segura de que no es verdad. Oh. ¿Hay algo mal? ¿Estás mal? Oh, Dios mío. Creo que estoy bajando con algo. No puedes ser serio. Es cierto. Necesitaba hacer algo de comercio. Bueno, entonces. Y se va a llamar. ¿El negocio ha estado tan lentamente? ¿La mano de la nédola? Ok, voy a abortar. Si me dejan salir igual y todo. Claro, se ve todo esto. ¿En la calle comercial? La música. Qué raro, güey. Que yo manejo aquí. Lea lo que puso David. Que el gobierno controla el clima. Y yo dije que seguro el server va tan mal porque usted lo maneja. Senpai. Hola. Suerte no me voy a poder tomarme contigo hasta solo. Ya he acabado en la tienda. Ok. El otro día rompí sin querer la manga de mi uniforme. Justo cuando estaba maldiciéndome mala suerte, Kanji la arregló con el costurero. Y quedó mejor que antes de que se rompiese. Se ve que era bueno, pero aquello era de otro mundo. En realidad no pasa por delante de mí en este tipo de cosas. Confía en ti. Tienes razón, no pienso dejar que me gane. Voy a ir a clases. ¿Por dónde debería empezar? Me pregunto si Teddy tendrá algún agujero en su disfraz. ¿Te has dado cuenta de que Kanji es muy frío conmigo? Le di las gracias por ayudarme y me dijo que cerró hace el pico. ¿Crees que estaba avergonzado? Probablemente. ¿Saben los clásicos sin GOG? ¿El otro clásico sin GOG? No, pero el juego está muy padre. Y sí, bueno. Tipo, clásico me refiero a juegos clásicos sin GOG. Si hay un vergo, está... Bueno, por ejemplo, el Silent Hill 4. Yo lo jugué de GOG. Por decirle algo. Antes de irme, dame la mano. Ok. Regalo sorpresa. Buenas noches. Buenas noches, senpai. Los demás Silent Hill no están, por desgracia. Pero de juegos viejos así, GOG es donde están casi siempre los jueguillos. Hoy es hablar unos estudiantes. El tiempo está muy raro últimamente. ¿De qué se ve tanta niebla? Parece que no se va a disipar nunca. No hay que preocuparse por nada. O eso dice un tío de la tele. Se rumorea que es venenosa. Muy tóxica. Pero nadie sabe por qué. Te suelo pensar en lo tóxica que es. Se me pone mal cuerpo. Debería quedarme en casa una temporada y se pone a toser. Te dan mucha pereza los finales que empiezan la semana que viene, ¿verdad? Cuesta como 10 dólares. Bueno, yo lo compré en descuento a 7. No creo que lo bajen más que eso. Hace demasiado frío. Esta época es malísima para los que tenemos problemas de espalda. ¿Lo veis? Hablando de problemas de espalda, existe cierta debidad que hace que te empiecen a doler las lumbares. Es un titán llamado Atlas. Lo conoce, dice. Se le conoce por representar cargando la tierra sobre sus hombros. Y parece que pesa un montón. Me dore de solo verlo. Los Atlas también se usan en las clases de geografía. ¿Sabéis qué son? Respóndeme que dedo. A ver, 22. Un libro de mapas. Está 7, justo. Justo a eso lo compré yo. Está barato. A mí no me gustó tanto el juego, pero tampoco me costó 60 dólares. ¿Entiendes? Por suerte. No lo hubiera comprado, de ser el caso. Directamente no lo hubiera jugado. Dios madre, pero se ve la niebla hasta dentro de... Hasta dentro del colegio, güey. Me va como 15 minutos de afuera gritándose que va afuera. Es porque usted no le abrió. No le abrió, perdón. Pedazo de su hijo de puta. No sé qué decir. Que sepas que yo estoy libre. Ok. Aún está lista. Aguante entonces para ver si hay alguien que sí sube. Uy. Que toqué. No, no suave, suave. Jajaja. 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 Que es el más malparido, güey. A ver si está la Dachi. No está. La escuchaste hace poquito, pero no encontraba los zapatos para salir. Pero hijo de puta, como... Madre. Jajaja. 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 Ojalá estuviera lloviendo y todo. Y la abuela ahí en pleno diluvio estando afuera, güey. Que ya hasta el viento se le llove al hijo de puta paraguas. Eh... ¿Dónde...? Aquí en la calle comercial iba a revisar. Aunque nunca... No se la ve nadie aquí cuando todo está normal. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Pero por qué le voy a hacer mal a mi abuela? ¿Y por qué no? Para que lo voy a dejar como un hijo de puta, o sea. A ver si hay que ver en la calle comercial. A ver... Voy a ir con... Con el en auto. No nos voy a ir igual, pero vale, piche. Pero es como 20 metros de mi cuarto. No es que estaba con la puerta. Pero playa, yo manda huevo, güey. Jajaja. Jajaja. No fue el hijo de puta. ¿Por qué no quiere que se le ensucien las medias, güey? No más. O porque anda descalzo y no quiere morirse de una bacteria, güey. Tipo. ¿Qué más? ¡Hue puta! No quería volver a la choza. A ver, calle comercial. A ver si hay alguien. Si está la risa, no voy a pasar con ella porque ya va a subir el nivel la próxima vez. Ah, bueno. Pero esta está mal. No sé si está mal. Vamos a subir la próxima, pero... Ah, no, sí. Yo ya había pasado con ella. Bueno, ella qué. Si no es, ni siquiera sale diálogo. Jajaja. Ok. Pues nada más de que me regalo algo. Ok. Uy, madre. Me trajo pan con queso. A ver si usted la dejó más rota afuera, güey. Uy, puta madre. Vea cómo se veía afuera. Literalmente donde estaba su abuela, güey. Solo te queda esperar a ver cómo se desarrolla la situación. A ver. A ver quién está hoy, güey. Ir al pueblo. A la calle comercial. Ay, pero a Mari ya la había marchiado hace rato. Vea, está chido, pero ¿por qué no puedo? ¿Quieres ir a ver a Nanako hoy? ¿Te acompaña? Sí. Vale, a ver. A ver cómo se está mal. Parece que sigue doliéndole al hablar. ¿Cómo estás? Estoy bien. Nanako es una débil sonrisa. Nanako no muestra ningún síntoma de mejoría. Lo siento y gracias por haber venido. Somos familia. Es verdad, gracias. Deji más voz una débil sonrisa también. Se ha dormido. Bueno, nos vamos ya. Cuídese mucho, señor Deji. Ojo con todo. Subió perfecto, güey. Los cantores vecinos están siendo de nosotros. No. Primera vez que pasa. Como un atillo 7W. De fijo. Madre, no me acordaba del imotese del astro, güey. Leí el menú a molestia. Menú a molestia. ¿A dónde? Madre, no me acuerdo yo ni de lo que acabo de leer, güey. Yo quiero... A ver a quién equipar. Está. Bien. Voy a terminar y cerrar la última opción. Ah, menú a molestia. Bueno, no puede ser tan hijo de puta en este juego, güey. No puede decir cada mierda de malparido, güey. Aunque no tiene sentido. No hay nadie en el santuario, entonces... A ver... Vea, ni siquiera sale la madre que puedo intercambiarle pescado. Puta, es que todos recién acaban de subir. ¿Sayoko ya estaba al máximo? No, no. Por Sayoko. No solo ya estaba al máximo esta madre. Por poquito le puedo decir me cago en su... Madre, por poco al chile. Bien, ok. La última... Eh, la siguiente de Sayoko va a ser la última. Qué montón de niebla, güey. No se ve ni el cielo, qué asco. Porque a mí no me disgusta. La gente dice que es venenosa, pero yo no me siento malo. Os preocupáis demasiado. Imagínate que el pueblo ha sido así desde siempre. Piensa que esto es lo normal. Si tú lo dices. Últimamente faltan muchos alumnos a clase por enfermedad, pero tampoco es algo fuera de lo común. Que también parece que es un... Un... Un lugar raro ahí, güey. Pero bueno... No... A lo mejor debería irme a casa, encima la niebla parece no querer levantarse, no sentí sin fuerzas los días de niebla, lo malo es que aún no me puedo ir, esa es la cruda realidad de los empleados de tiempo completo, ojalá pudiera quedarme en casa los días como este a contar el dinero que tengo. Ay, el hijo tiene un pichazo como profesora, 2, 4, 6, 8, 10, que fácil es contar cuando se hace una asociación de números con una progresión constante, 2, 4, 8, 16, 32, los números con una progresión geométrica son más fáciles de contar, que es una asociación todavía más complicada, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿qué? Digo un H A pesar que ese es un ejercicio que ponen al puro inicio más de progres casi siempre, al menos yo recuerdo que lo habían puesto A ver si no ha vuelto a aparecer, ah, ahora que me acuerdo Ahí está la risa, ah, pero seguro me dice ir al hospital, no, no, ahorita no, a ver con este man La niebla ha cubierto la zona No, te estoy pensando en algo Confieso que llevo un tiempo sin hablar con mi abuelo, quería confirmar que objetos robó presuntamente el ladrón fantasma, pero Nuestro secretario me ha informado que mi abuelo ha ido a visitar a un amigo enfermo a Estados Unidos Desde entonces no he podido hablar por teléfono con ninguno de los dos No sirve de nada darle vuelta, seguro que están bien Vayamos a lo que nos concierne, hoy me ha llegado otro desafío al buzón Dice lo siguiente Me conoció sin acción Julio no es mío, menos cinco, menos ocho mil Es una relación incoherente, formará parte del acertijo Y lo de menos cinco, menos ocho mil, de por sí no significa nada, puede que ese menos sea importante Miramos las cartas anteriores Ya las he mirado y no contiene más secretos, nada te parece afligida Habrá que restar cinco Y yo asumí que me conocí sin acción Julio no es mío, si restamos las letras de los números Fíjate en la coma tan extraña que debía las dos oraciones Cada una corresponde a un número Si quitamos las letras de cinco de la primera parte y las letras de ocho mil de la segunda Lo que queda es mesa yunés Vamos allá, ok Se lo sacó del culo esa mierda, sí El otro año soy de los grandecitos del cole Ya, ya terminó, playo Ya salió de vacaciones Canónicamente eso es de los exigenatos, eventos traumáticos del persona cuatro los obligan a bailar en otra dimensión De playo Si usted, es que usted no se terminó el persona tres, le iba a dropear un mega spoiler, güey Pero bueno La niebla ha cubierto la zona Hay algo pegado con cinta adhesiva en la parte inferior de la mesa Se ve que estaría aquí Nato saca un bolígrafo de punta fino Es otra de las siete herramientas detectivescas que hice Sirve de bolígrafo normal y corriente, pero tiene una linterna y un catalejo en miniatura Pensaba que lo había perdido, no sabía que lo tenía mi abuelo Mi abuelo y yo somos incapaces de tirar nuestras cosas Maes, sí, tipo al final el maes se le pasa lo que pasa Y a la semana, creo que es a la semana siguiente o literalmente el día siguiente Tienen que ser los exámenes finales, todos los del grupo Tipo, la... ¿Cómo se llamaba? Takeba era el persona tres, ¿sabes así? La Takeba, la Fuca, el Junpei Y el... El... No, Ken no, porque quién era el chamaco ¿Cómo? Sanada era el otro, el de boxeo El que le encantaba el boxeo, digamos Se ha obsesionado con entrenar Teóricamente hablando, Aikis también tendría que hacer los exámenes Pero sí Bien, por dicha edad, usted qué tal Y si me había pasado por la cabeza que mi género fuese irrelevante Que no tuviera con quién compararme pudo haber contribuido al problema Perdón, no tenía amigos y me sentía muy apartada En comparación con el tiempo que estuve completamente sola ¿Por qué me preocupo más cuando estoy contigo y con los demás? Tengo la sensación de que estoy cambiando Seguirá siendo top Ya lo sé, no puedo convertirme en nadie más que yo mismo, pero... Pero yo... Nada te saca a bit baja y apenada La necesidad de cambiar y el deseo de permanecer igual Van de la mano y me aterro Nada te parece más pequeña que nunca ¿Más qué? Sí, más pequeña que nunca Que te haya mostrado esta faceta suya Demuestra que te ha abierto su corazón La arma de preñón o preñón o preñón al robot Y no sé No sé, a mí me quedó la duda Si el Chile Si el Chile Aigis es como el romance canon Pero... Vamos a ver La determinación de nada Tengo un combate aumentado Ah, bueno, puedes soportar un golpe mortal Ok Pero no en ese sentido Sí, quiero que me hables de ti Ok Me puedo ir a trabajar al hospital Creo que hoy se... Me maxeo a la... A la Sayoko también Todo esto del juego Es que me da a mí que es un toque imposible Man, yo me quiero pasar el DLC Al principio no tenía tantas ganas Pero me están dando ganas Me salió un clip hace no mucho De una como de las escenas del DLC No lo vi completo Pero me lo quiero jugar Y en la cochinada de PC Gamepad no lo dan Hay que tener Ultimate Para poder tener el DLC Hospital Municipal de Hinoahito Es un vacío Sabio que te ha pedido que vengas Perdona, yo he terminado de trabajar hoy, ¿no? Quería despedirme ¿Despedirte? Dejo el hospital Sayoko te miro a los ojos Me he acabado por odiar los hospitales Tanta vida y tanta muerte Al final todo el mundo se va y se olvida de mí Me sentía muy solo Pero me he acordado de una cosa Me he acordado de que quería ayudar De que quería ayudar Me hice enfermera para salvar vidas No era capaz de reparar en algo tan simple Pero lo mejor es que no quería Sayoko sonríe con ternura Y pensar que quien me ha abierto los ojos No es más que un crío con un trapo en la mano Suelo tirarles la caña a los hombres ricos más mayores Pero he acabado con un crío Bueno, madre Pienso hallar el camino del que me salí Pensaba que no seré capaz Pero lo conseguiré Voy a ser mi propia guía Voy a pensar, caminar y asumir responsabilidades por mí Cuando lo logre Por fin podré decir que ha vivido de verdad Toma esto Tarjeta de hospital Ok Hoy lo termino con dulzura Ok Nivel 10 Establecido un vínculo auténtico Del arcano diablo Ok, ya puedo cambiar la vara de diablo Toma Va a ir por otro Por otro Vínculo Eso decía que No sé dónde leí que podía tener más personas Pero nada que ver Oh, te voy a hacer a Belzebu ahora Voy a decirte una cosa Te sirve tanto a ti como a mí Ok Ok Se va sin mirar atrás Ha decidido irte a casa Perfecto Ya no tengo que trabajar más Todavía está el de trabajar en la tarde Que no me acuerdo qué día son Y los demás vínculos El calendario japonés antiguo Antiguo llamaba de forma diferente a los meses Septiembre era Nagatsuki Y octubre era Kanazuki Con este clima no pensaría que los dioses se largaron el mes pasado Y aquí nos dejaron Quería hablar más pertinaz Es como estar envueltos en gazas Al estilo de una momia egipcia o algo así Si mi casa fuera tan bonita como una de las antiguas pirámides No me quejaría tanto Pero las momias están muertas Así que ya no tienen preocupaciones Vosotros sin embargo tenéis examen asignado Y si suspendéis los últimos Peor me lo ponéis Que luego no venga nadie a atormentar las aulas Que tengo una pregunta para ti A ver Más de 130 pirámides antiguas repartidas por todo Egipto Pero ¿sabes quién está enterrado en la más grande? Este mal Si usted estuviera de Microsoft Entonces sería más barato comprar un SD Ultimate Que comprar el TRC por sí solo Yo lo jugué de Game Pass el juego Si es a lo que se refiere Pero sale muy caro Igual No ve que Game Pass cuesta como 20 dólares El Ultimate Yo no tengo la plata Y se lo puede quedar de por vida Claro como sea Como el Ultimate que le dejaron a ustedes por vida Igualito a ese Que tardó Gimas Ya está el máximo Risi Nauto también está el 7 Que ahora es que ese rato no salga Teddy Teddy estaba cuando fuimos a ver a Nanako No recuerdo haberlo visto Yo no recuerdo haberlo visto Yo no recuerdo haberse por Ultimate Queda en su cuenta Ah Playa Yo no sabía eso Eso no está No está nada mal Igual Me podría conseguir otra cuenta Tipo comprar los códigos estos Que dan baratísimos Y nada más lo agrego con otra cuenta Y lo instalo Y lo juego de ahí también Si fuera el caso Voy a llevarte de alguna manera Porque es que si sale caro No tengo 20 dólares que gastar Al frente de la sesión de Bokinari Se te ha invitado a ir de compras con ella Mi niebla ha cubierto la zona Vamos a comprar cosas para ti Vas a alucinar con el modelito Que te voy a preparar Ya les he echado un vistazo A casi todas las tiendas Primero vamos por aquí Esa publicidad Ya veo Kanami es la nueva chica de moda ¿Recuerdas que te hablé de una tal Kanami? Kanami y Mashita Es la chica que estaba en el letrero de esa tienda Trabajamos en la misma agencia Y estaba justo por debajo de mí Bueno pues es mi guapa Así que no me sorprende Que le esté llegando a trabajar Uno le dice esto Y se vuelve loca De fijo Que bien No supongo Si Si hay una chica de despunta Seguro que la agencia me deja en paz Pisa sonríe Hoy es la conversación Que buena está Kanami Flipo con que aún está en secundaria Mola que Mola que no sea una falsa Como Reset Ish Kanami es sincera y honesta Una mezcla entre tu hermana Y la vecina de al lado ¿Qué? En plan La clase de chica que querías proteger Que puta Si, si Soy una falsa Ese era mi papel Todo era actuado Todo Y todo lo que hace Kanami También es actuado Mejor nos vamos No quiero estar aquí La niebla ha cubierto la zona ¿Estás contento ahora mismo? ¿Te gustaría estar conmigo? Así como estamos ahora ¿Te gusta estar con una chica tan joven y tan guapa? ¿Verdad? Al fin de cuentas Soy una antigua superestrella A mí eso me da igual Pero es que esto Yo no sé Cómo se quiere decir En el juego Porque a veces Las traducciones Están medio raras Ya voy a decir esto No Puta no sé A mí eso me da igual Dole picha Pues claro que no ¿Qué estoy diciendo? Para Puta Para устрой Para ti soy RISE No La autentica Ah bueno No Sí Parece ansiosa Por algún motivo Suena como si lo fuesen a reventar A valazos RISE Lo he dejado Para no tener Que pensar en ese tipo De cosas He hecho Bien No quiero volver Al mundo Del espectáculo ¿Por qué habría De renunciar A ser yo Mimino? Solo quiero ser Una RISE Necesaria Para la gente Que me viene Realmente soy la gente como tú. Esa es la risa que quiero ver, de verdad. No sé por qué, pero el Mario Kart 8 Deluxe era una adicción que no de jugando. Play es muy bueno, wey. A mí lo que no me gustaba era tener que jugarlo en la Switch, pero es muy bueno, wey. El Mario Kart 8. Pásame su Mario Kart 8 Deluxe, amigo, código para sacarle los esos. Hoy me he enfadado un poco cuando veo videos de esos críos hablando sobre Kanami. Seguro que mañana ya se me habría pasado. Y se parece impotente acercarte a ella. Para, por favor. Aunque lo mejor sí que me apetece estar cerca del día, amigo. Bueno, sonríe tímidamente. Siento haber sido tan egoísta hoy. Cuando era una superestella conocía a muchas personas, pero no tenía tiempo para conocer a gente fuera del trabajo. No disponía ni de un minuto libre, así que cuando estaba sola, estaba sola de verdad. Todo lo que pensaba me lo tenía que guardar para mí misma, así que ahora ya no quiero estar sola. Quédate conmigo un poco más. Nos vemos luego, senpai. Ok. Así que me quiero ocupar el pase de expansión. Serían 96 pistas. ¿Y cuánto cuesta? Que puedo trabajar, pero ya ahorita es para. Tengo un poco más, ya vengo. Tengo que echarle comida a los gatos, güey. Hablando de gatos, ya vengo. Ahí será. Ch idle. Taigo. Porque esta casa se está of하신 дисplin, Sí no veiné, conmigo. Sobre tu cabeza минутa. Imposs shut海. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 anhpl te oír. Wxf. Ahora sí. para no romper el vínculo. Que eso sí sería cagadón. Hola. Vaya tiempo que hace. ¿Qué leches pasa? Es una locura. ¿Te has topado con esto alguna vez en la vida? Encima hoy empezamos los exámenes finales, pero eso es lo de menos ahora mismo. ¿Qué va a pasar? Que no te confunda. Tienes razón, lo siento. De nada sirve perder los estrigos, pero empiezan a circular muchos rumores raros. Ya no solo se habla de que la niebla es venenosa. Tengo un mal presentimiento. Algo que ver con el canal de medianoche tiene esto de fijo, güey. Ok, ok. Cocina italiana. Formas geométricas. Ok. No, 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 no. Ok, no. Ok, ups. Luego va a Atlas. Puta, esos exámenes son largos, weón. No se va a me dar la impresión a mí. El club no puede así que era así. Nos faltan muchos miembros porque los demás han caído enfermos. ¿Cuándo se va a levantar la puñetera anígdola? Oye, piensa que tampoco vienen la gente... Tampoco viene la gente holgazanada. Holgazana, perdón. El club puede seguir en marcha con los miembros restantes. La anígdola puede servirte para descubrir quién se compromete y quién no. Bueno, es una forma de ver. ¿Cuál fue el último que respondí? Atlas, creo, a ver. Sí, esto es bueno. Ni me acuerdo de haber visto alguna de esas preguntas, digamos, en las clases. Y eso que en este creo que no me... Bueno, para estos exámenes creo que no me salte ninguno. Ninguno. Y la Fibonacci. Vean dos, nada más. Namib y Mochi. Son los dos que quedan. ¿Has enterado de lo que pasó en el canal de medianoche? Según se ve, salieron imágenes del pueblo en ruinas. Una amiga mía me dijo que vio como la niebla se tragaba y no, va. Después, no, acababa en otra dimensión. Que salían monstruos de ella. Es igual que en la historia esa. ¿Sabes qué? Desde que apareció la niebla parece que mucha gente ve el canal de medianoche aunque no llueva. ¿Será que el pueblo acá es a peor? ¡De puta! No voy a tener esa música en mis exámenes. Es la música de la Isaac, güey, también. ¿Habéis visto el meme de la Isaac bailando, güey? Es esta misma música la que ponen, creo, ¿no? A ver si era esta. Yo ahora mandé una vara al Discord, que era ese video del Isaac bailando, güey. Espera, a ver. Aquí. Ah, no, pero es muy parecida. Sí, sí. Es otra versión de esta misma canción, creo que era. No me acuerdo cómo era la vara. O otra parte de la canción. Eh, a mí. Luego la última del Mochi dice aquí. Cuando se tratan de abortar. Qué buena la Isaac, güey. Man, esta lágrima no se termina. Ok, voy a tener aquí la vara de las preguntas. Porque yo no sé en qué momento es, güey. Hay que responder a las siete opciones de diálogo seguidas. A continuación. ¿En qué momento es, Mike? Que no tiene que responder a esto. Ah, está, ¿ya falta un rato? Ok, ok, ok. El reporte de weather dijo que podría comenzar a negrar de pronto. Pero ¿qué va a pasar si se negrará con toda esta lágrima? ¿Qué es lo que se tratan de ver? ¿Qué es lo que se tratan de ver? Wow, eso es muy rato. ¿Qué es lo que se tratan de ver? Nosotros nosotras nosotras ahí, así que nos juntamos juntos. La lluvia es tan grande que a veces no puedes ver tu nariz en frente de tu cara. Así que todos se forman grupos ahora. No, 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 no. Con los lentes... ¡Mah, es cierto! ¡Mamá, es cierto! O sea, se juntó el mundo, ¿no? Se le juntó el ganado, bueno, bueno. Eso siempre. Cuando te pones las gafas ves las cosas con muchísima más claridad. ¿Y dónde putas está Teddy? Oh, es todo claro. Tipo, ¿cómo es que nadie se ha hecho la pregunta ¿Dónde mierda está? ¿Dónde mierda está? Oh, ¿qué es lo que pasa? Estas gafas son para ayudarnos a ver la lluvia en el mundo del otro. Pero con eso aside, no gafas podrían mejorar la visibilidad de una lluvia en el lluvia bajo las circunstancias normales. Entonces, um... ¿Podría la lluvia de allá de ahí estaría en nuestro mundo? ¿Huh? ¿Pero, ustedes piensan que eso es todo? Estaba esperando que lo ignorara como Chie siendo de nuevo. Es, es, es solo un pensamiento. El ambiente se ensombrece. Literalmente. El ambiente se ensombrece. Literalmente. El cuartel general. Es literalmente un hijo de puta mesa random de un restaurante. Estoy exagerado, hermano. Último día de exámenes. Último día de exámenes. Está bueno. A partir de ahora habrá giros dramáticos en la historia. Te recomendamos que aproveches la oportunidad para guardar. ¿Quieres guardar la partida ahora? Ok. Es más, déjeme hacer otro guardado. Y otro más por aquello de que la cague. Ya se lo dejo así. Tengo tres guardados por aquello de que... de que... de que... me pegue un cagadón ahí potente. Hey, here's a story about the fog. Um... Some specialists are raising concerns that this fog may consist of harmful substances. More and more citizens are calling for an investigation into the cause of the fog and the facts about it. Though the government has begun its preliminary investigation. Many feel that the causes will be hard to pinpoint. Oh, is this fog really dangerous? Ella apareció a Teddy. You hardly ever see people walking around town anymore. Or here either. Everyone's too scared of the fog now to go outdoors much. It does seem a lot like the fog on the other side. But beyond that, I'm clueless. There's another item of note here. A summary of Namatame's career with details about the case. The suspect was having an affair with the first victim. It seems she was killed due to relationship troubles. Also in April, Miss Saki Konishi's body was discovered. The police are looking into a motive for the murder. In July, a boy living in Inaba performed a copycat murder. The boy was initially thought to be the culprit behind all the killings. But later, suspicion was thrown upon Namatame. Last month, the suspect attempted to kidnap a seven-year-old girl of Inaba, resulting in his arrest. It seems Namatame is still confined to his hospital bed, so further interrogation has yet to commence. So it's finally over. A lot of stuff's happened. But all that's left is for the police to build a case for Namatame, right? What kind of incidental is happening? What kind of incidental is that somewhere else? That's what they did to say. How the hell do they show you if it is a crime-that is a crime-that is a crime-that is a crime-that is a crime-that? How is it that, how the fuck did it show you if it is a crime-that is a crime-that-that. What kind of incidental is that there are more of a crime-that, who it is? I'm sure your uncle can't. Pero, lo que estaba diciendo era tan obvio. Si le diga algo sobre el mundo de la televisión, podría ser considerado mentalmente inestable. También, he oído antes que si la policía no tiene suficiente evidencia difícil, es difícil construir un caso. Sí, hay muchos casos y culpritos. Es el conundrum eterno para investigadores de crimen. ¿Hasta sacar el Bad Ending? ¿Qué decía Jacobo? El Bad Ending se acusa con la mamá hijueputa y con otra mamá de random de la fiesta de aquel día. Sí, se acusa con el Bad Ending. ¿La ley no puede hacer nada? Es una posibilidad. ¡¿Qué diablos con eso?! Todos sabemos que lo hizo. No puedes dejar un maniac que piensa que está salvando a la gente por matarlas, correr wildes en las calles. Deberían no disminuir algo así serio debido a algunos problemas mentales. ¿Eso qué opinas? ¿Eso qué opinas? No, no solo a ella, o a ese anunciador. Incluso el King Moron es su culpa. Si no fuera por lo que hizo, nadie habría intentado copiar a Cat Killing. El Bad Ending por darme y ser feliz. Eso no es motivación. Eso no es inspiración para el gym. Claro, para el gimnasio que usted estuvo semanas sin ir, ¿verdad? Jajaja, los huevos. Pero idiota, ¿por qué no pide un reembolso? En Epic tiene una política de reembolsos igual a la de Steam, creo. 14 días y 2 horas. Esas dos cosas sí aplican para los dos lugares. Pide el reembolso y lo compra en Steam. Sí, 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 pide el reembolso en... ¿Recuerdas que le prometiste a Nanako comprar un nuevo bracero para la mesa? ¿Qué pasa? Son todos los demás tu promes a Nanako. ¿Un kotatsu? Oh, entonces ¿por qué no vamos a verlos ahora mismo? Sé que Nanako-chan estaría emocionada si llegara a casa y encontrara un nuevo kotatsu. No. ¿Por qué te lo contes más? El chico de la vacuna viene a su vez y hemos encontrado un montón de ellos en contato. Bien, vamos a ir a la sección de Hewis en casa para Nanako-chan. Si te requiera un kotatsu, mejor obtener algo de oranjas para completar el set. Se me ha olvidado a qué puto se refería, a mi no la hora que se despichó. Winter Season Es correcto Aunque estaba jugando eso En el PCP y que una vez sacaba la katana En esos meses y los policías lo cagaban Si, eso pasó hace no me acuerdo Cuanto, pero si, si Yo creo que eso fue el puro inicio Del juego, de hecho Y pensé, que juego más estúpido Y a ver, y si Y si Pero eso no hace que sea malo Tipo, literal En Persona 5 hay un gato que habla No jodas Que buen humor Ganado Es super estúpido Pero también es muy pichudo Y literal sale history Está ahí, justo ahorita Ahora aventuro también Ahora aventuro también, que De que hablo Ah, Winter Arch No sé de qué me está hablando Ah, también se lo ha tocado Ah, también se lo ha tocado Una vez que lo intentan Microwave algo Es que eso no lo sé No lo sé ahora Ventura Oh, sí No has usado A Never used a Kotatsu Before, ¿he, Ted? Es bien y dulce. ¿Puedo todavía quedarme aquí? Estás manteniendo tu promesa para mí, así que debería volver. Pero no quiero ir hasta que Nana-chan se mejor. Por supuesto que puedes quedarme. ¿Cuántas veces tenemos que decir esto antes de que te llegue? Nanako-chan estaría triste si estuvieras allí cuando se despertara. Pero... no puedo salvar Naná-chan. No seas malo, nos salvamos juntos. Llegamos al matrimonio, hombre. Podríamos haber hecho eso sin ti. Teddy, no deberías hablar de esa manera cuando Nanako-chan todavía está luchando. Ustedes... Ponte a mi casa. No, no, a mi casa no. Puedes quedarte aquí. Sensei, estoy tan cansado. Está loco, güey. Ya, ya hubo un incidente en Royal cuando se despertó con Morgana, el blanco, y lo tenía... Acostado encima casi, dice, puta. Y no me refiero al gato. Oh, eso es cierto. No hay nadie pero tú en tu lugar. Hey, ¿por qué no vamos a elegir un presente de Navidad para Nanako-chan mientras estamos en él? Nuestro Winter Arch. ¿Pero me van a decir que es, o no? Oh, esa es una buena idea. Estoy seguro que ella estará fuera del hospital en ese momento. Ok, pero no de esta chargita a Yosuke esta vez. Seriosamente. Oh, come on. ¿Por qué haceríamos algo así? Mano, las vestidas que tienes para este hombre... casi me lloré cuando vi el recito. ¿Cuántos días crees que tengo que trabajar para pagar eso? Bueno, yo no puedo ayudar si la Juness se descarga por cosas. Bueno, supongo que tienes que esperar eso. No es como que Chie-san haya tenido la ocasión de ayudar a un hombre a comprar antes. ¿Qué? ¿Qué te dije? ¡Vamos, bebé! No luches sobre mí. ¡Suscríbete de esto! ¡Vamos, bebé! Nos dejemos de ellos y pensamos de un presente para Nanako-chan de nuestra propia. ¿Pero que querís una chica de su edad? ¿Qué crees que Nanako-chan le apreciaría la mayor? Un muñeco de Jack Frost... No, una muñeca de Reset, de hecho. ¿Qué clase de muñecas hay de esta madre que tiene 16, weón? ¡Qué putas! O de una, encierras el fuego y le pones el directo de una culona, ¿qué? Japón. Es aún bastante hermoso, solo como la verdadera cosa. Bien, a lo pronto que Nanako-chan esté fuera del hospital, tendremos una partida en tu lugar. ¡Sí! ¡Y vamos a cocinar la caca! ¡De supuesto! ¡Vamos a cocinar la caca para recordar! ¡Oh, no, no! ¿Estás tratando de enviar a Nanako-chan al hospital? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa lá, tío! Hola, esto es Adachi. Um, quiero que estén calmoso y escuchemos, ¿vale? La condición de Nanako-chan de repente se quedó worse. El doctor quiere que te llegue al hospital inmediatamente. ¡Vamos a esperar! ¡Vamos! 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 ¿Qué sí parece, Okanje? Dejima, se está escuchando la explicación del doctor. Seriedad, ma. Hágame el favor. Hace un rato se oye por el hospital a gente gritando. ¡Vamos! 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 ¿Pero no le grita? ¿Están todavía aquí? ¿Cómo está el Dojima-san? ¿Cómo está el Dojima-san? Su herencia se abrió de nuevo. Ahora están tratando en su habitación. Ya terminaron. Justo ahí terminaron. ¿Alguna suerte con tu investigación sobre Namatame? Um... sobre eso. No voy a mincar palabras aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Yo hablé con los chicos en la estación, y será cerca de imposible encontrarlos culpados en la tribuna. Especialmente debido a la razón por la que nos llevamos a nuestra lista de suspecciones para el primer caso. Oh, sí. Algo sobre él tener un alibi. Sí, eso. Y todo el ángulo sobre él poner a la gente en la televisión. No hay manera de que eso esté en la tribuna. Sí, pero intentó secuestrar a una chamaca. Tipo... Justamente eso es lo que estaba diciendo ahorita. Tipo, los otros dos asesinatos... Ok, entiendo que no nos puedan... Que no puedan hacer nada. Pero literalmente se llevó a una chamaca. Lo intentó secuestrar. Tipo... Eso es más que suficiente, ¿no? Digo yo. Aunque sea para que lo metan a la cárcel. No va a ser lo mismo que por dos asesinatos, pero... Lo que el público quiere es cuándo, cuándo y cuándo Namatame mató a estas personas. Bueno, y también tiene... Pero claro, a ver... ¿Cómo no puedo explicar? Estaba el diario del mago donde estaban apuntadas las fechas y los nombres de las víctimas. Incluso de las víctimas que no murieron. Como Yukiko... O... Chie... Me suena que también, si no recuerdo mal. El kanji... O la... O la reset. Naoto también. Pero a saber... Tipo, ¿cómo prueban... Que eso estaba escrito de antes, digamos? Es lo que me dicen. Bueno... No eres caliente sobre esto. Ay, ya va... El otro hijo de puta... Buscar pleito. ¿Y tú llamas a ti un perro? ¿Eh? ¿Quieres ver esa cosa tan mal? ¡Te lo mostramos! ¡Suscríbete y trae una TV aquí, maldita! ¡Hey, pará! ¿Qué? ¿Es la familia de Nanako Chan aquí? No, no... No, no, no... No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Nanako-chan! 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 ¡No lo vamos a matar! ¿Entiendes lo que estamos diciendo? No van a tener los huevos. Los grandes hermanos están aquí con ustedes. ¡Para estar ahí! ¿Dójima-san? Estamos llamando por él ahora mismo. ¡Nanako! ¿Dónde estás? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¡Nanako! ¡Nanako! Me siento desgraciado, señor. ¡Quéation! avamze Si gastamos de est hottest El doctor, digamos La misma cara que un profesor, ¿sí doctor? Y falta de seriedad. Y pensé que le iba a meter un pechazo a... a... a nada autoguevón. El ángulo y todo estaba para que le hubiera hundido la jupa ahí contra la pared. Me cagué todo. Nanako-chan. Dojima-san, ¿qué es con ese look? ¿Eh? ¿Qué está mal, todos? ¿Eh? ¿Huh? Espera, es... es Nanako-chan... Pero entonces, ¿dónde fue Dojima-san? Su cuarto no es así. Espérate un minuto. Esa es la forma de... ¿Se va a meter en un bronco a este hijo de puta como le haga algo al otro? ¡Senpai! ¡Senpai! Dojima-san podría haber ido después de Namatame. Adachi-san dijo que fue admiro a este hospital. ¿Te transportaste a este mismo hospital? Por llorar, ¡es el suspeito en el caso! ¿Y por qué están aquí quietos, güey? ¡Qué verga hacía Dachi aquí! ¿Por qué no se trata Dojima? Este es el mayor hospital, y no está en condiciones de ser movido. ¿Nos compartimos la sentencia? En caso de que algo así suceda, los detalles de hospitalización de una hospitalización de suspeito son información confidencial. Ya, pero Dojima tiene acceso al caso. ¡Para decirnos dónde está ya! Dojima-san está en camino, ¿no? No sabes qué va a hacer allí si no lo paramos! Kachi no reacciona, güey. Yo entiendo que sea estúpido, pero ¡muevas! si ah hey i was always watching over nana chan and i still couldn't save her it happened in my world even though i was the only teddy in that place i i still couldn't do anything i let go of me i need to speak to him like we said without permission permission who gave them permission to kill nanako tell me that huh the hell with you all why is he still alive when nanako's dead give me back nanako give her back she's she's all i have she's the only one in the world she's going to give her a doctor she's going to give me i need to Dejaron una puerta sin policía y su otro hijo, no tiene otro hijo, si, lo dejaron sin visual, vamos a ir adentro. No, no, no es el hermano, es el primo, es el sobrino del hermano, pero como vive en la casa, la madre le decía hermano. Eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es él el que empieza a ir a vivir? No, 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 no. No, 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 no. La ventana de la habitación está abierta de par en par. Aquí te voy a una vez, ¿no? Cualquier respuesta. A ver, cualquier respuesta, entonces, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. O sea, que hay algo más controlando el canal de medianoche. Ah, bueno. No. 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 Es sabio que también le invitaríamos a su cabeza, ni sobre todo. Quizá eso es por ahí que ahora sí lo veríamos. ¿Qué del...? Me salvo, pero... no era mi culpa... Y la venta no puede atrolar de mi manera. ¿Qué?! ¿Es eso en francés, Vicente? Entonces... no fue derráncido o nada. Vía lo que estaba haciendo. ¡Va a ver con la ley! Nunca me perdí lo que hiciste. ¡Vis! Por favor, ¡está bien! ¿Han? ¿Está bien? No hemos hecho nada. ¿Quieres que nos hicimos algo? ¿Algo de lo mejor para un tío como tú? K-Kanji... Haz lo que quieras. Me odias porque un niño murió, ¿verdad? No me importa. Vivir o morir, no me importa. Pero tú... eres diferente. No puedes hacer algo así. No te darías, ¿verdad? Continuaré a salvar a la gente. Es mi misión. ¿Misión? ¡Oh Dios mío! Hicieron mal trabajo. Es que la Sombra nunca se unió con este mal. Normalmente cuando uno se enfrenta a la Sombra, se une con la misma persona en forma de persona, ¿ya me entiendes? Pero eso nunca ocurrió. Nada más despichamos a la Sombra y ya. Sí. Que va a medias el asunto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué significa? No podemos dejar este mal que no quiere. Pero aún así, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, pero... Pero... ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¿Qué ha llegado a ustedes? ¡Esto es locura! ¿Cómo podemos hacer algo así? ¡Aquí! A todos, escúchame. Si vamos a hacer esto, ahora es nuestro único golpe. No tendremos una segunda oportunidad. De esto depende, creo yo. A este momento, el hombre va a salir de la hoja y va a salvar a la gente de nuevo. Solo escuchaste lo que este hombre realmente está pensando. Si eso suceda, será como Nanako-chan y Senpai. ¿Quién sabe cuántas personas inocentes morirán esta vez? No puedo dejar algo así. Alguien cerca de mí murió. Sua mujer no puede ser convocada. ¿Y ahora voy a dejar que lo mismo suceda de nuevo? ¡No puedo hacer eso! ¡Es solo malo, ¿no? Pero... ¡Yosuke! Todo lo que tenemos que hacer es presionar él dentro de la TV. Eso es. Lo hacemos esa única cosa y esto es todo. Solo presionar él dentro? Si alguien quiere ninguna parte de esto, deja la habitación. No te voy a obligar a quedarse. Como para mí, nada puede permitirme perderte a este hombre. Pero antes de hacer esto, quiero escuchar lo que piensas. ¿Qué quieres hacer, líder? Ok. Espere un segundo. Espere un segundo. Espere un segundo. Espere un segundo. No tenemos tiempo para esperar. Si no lo hacemos ahora, los policías van a volver. ¿Qué estás intentando decir? Hay algo que no sabemos. Algo que no sabemos. ¿Qué no sabemos? ¿Cómo se siente realmente? Hay algo que me mosquea. No, se nos escapa algo. No, se nos escapa algo. ¿Qué hay algo que me mosquea? No. Se nos escapa algo. ¿Qué hay algo? ¿Y qué es? damn it I've heard enough of this bullshit give me a straight answer are we doing this or not that's all I give a damn about right now es todo sustia que estupidez aquí aquí dice que si uno responde de manera mala el juego avanza hasta el 20 de marzo huevón hue puta en que nos damos cuenta que lo vamos todo sustia a ver y son siete respuestas súper específicas aunque no sé si uno responde con alguna otra tira como algún tipo de advertencia como el persona 5 o así a ver calmados todos ostia gritas a todo el mundo que se calmen de una vez creo que ya no tengo nada más que ok creo que no tengo que decir nada más ahorita por eso hey let's all take a deep breath after what happened to nanako chan and sing dojima san we're not thinking straight right now fine hoy respiráis hondo parece que todo el mundo ha recobrado la compostura you're right we should calm down and think rationally about this i realize now that we've heard almost nothing from namatame's perspective there's no denying that this man brought great harm to nanako chan but other than that point the rest comes from our assumptions based on watching the midnight channel a moment ago i won't deny that we were blinded by the heat of the moment trying to impute all responsibility to him rashly but yeah the guy's not saying anything whatever reason he had there's no doubt about the fact that he'd been throwing people inside the tv it was him who put senpai through that misery how can we possibly understand someone who says killing people is the same as saving them failing to understand and failing to listen are rather different things truthfully not all the hitches that were nagging at me have been answered yet we'll have to see what he can tell us about them though it appears he's in no condition to do so at the moment true dealing with him right now might not solve all the things that are bothering us damn it but you better remember this i'll do everything i can to stop him from repeating what he's done anytime anywhere anything so igual no ahorita siendo yo el madre de los audífonos ya lo hubiera matado a todos con sus esperamos falta algo esperamos si no ya no aquí hay aquí ya no aquí ya no hay más respuestas que hay aquí de momento en esta zona jes how the hell can you stay so calm man then again that's why you're our leader all right let's go ahead and think this through as much as we need if we leave any unanswered questions behind we'll just be lying to ourselves yeah that ain't gonna cut it oh thank you i'll think as hard as i can and try to help we all know how you feel yosuke come on we've accomplished this much together haven't we yeah yeah you're right sorry and thanks in the case of a hero blues que el equipo de investigación está un paso más cerca de la verdad parece que resolveréis otro misterio más junto con tus amigos drake no está demandando a gendrick umg está demandando a gendrick no drake drake demandó a umg el arcano loco al nivel máximo ya el vínculo social del equipo de investigación ha alcanzado el nivel máximo ha dominado el vínculo social del arcano equipo de investigación ok que veo yerbón ha forjado un vínculo que no se puede romper ha dominado el vínculo social del loco puedes asesinar al loki ok carepichas pero cero necesidad había de otro segundo flashazo un nuevo vínculo el arcano juicio equipo de investigación parte 2 a descubridores de la verdad del arcano juicio o sea que si todo bien perfecto si pero no traigos el tromba está demandando a kendeik kendeik no kendrick oh crap we were keeping an eye on the suspect the police officers outside seem to have their hands full helping do jima san if namatame were to escape it would be a disaster for the police's reputation and their trust in you adachi san oh i see we'll tighten security from now on and i'll arrange for him to be transported out as soon as possible so if you guys can keep quiet about being in here i'd really appreciate it how is he doctor he seemed to be extremely agitated a moment ago he seems fine for now but he really needs rest parece que está bien y el hijo de puta está en el piso de rodillas estaba viendo para saltar de la ventana agarrándose la cabeza y no para de temblar super bien está man está super bien el man está super bien el man entendido y deberíamos ir también vamos a volver a la sala de la nana koshan Walford Teach Walford Teach Walford Teach nunca me equivoco debatible eso entonces ¿qué es esta cosa que está perdiendo? metaforzaban Game Pass para contar la verdad hay algo que me too loco ¿por qué empezó a matar a la gente en el primer lugar? Bueno, él dijo él mismo que era para salvarlos, ¿no? Así que... ¿el mató su amistad para salvarlos y continuó a seguir? La policía especularon que el primer muro era relacionado con el asunto, así que llamaron a Namitame por preguntar. Pero todo en su testimonio y su bearing, no importa lo que miraron, no encontré nada de sorpresa. Si él realmente es tan cortado para crecer que el muro es un modo de salvar a la gente, creo que eso habría sido mejor. Quizás él lo pareció muy bien. O quizás él empezó con un motivo normal y obtuvo un gusto para la muerte después de la primera vez. No, si eso era el caso, su motivo para la muerte de ese anunciador sería aún más inexplicable. Namitame y su esposa fueron separados en el momento. Llegada por descanso, me dice que se la llevó a descanso. Que le conocen antes de ir a la gente a la cara de Amuno. Amatame y su grita a escuchar sobre Amuno. Las relaciones no eran conhecidos y no eran atrapados para la muerte. El policía investe un gran esfuerzo en este punto. Por lo tanto, no tenemos ningún motivo convencional para a Namatame matar a Mayumi Yamano, aunque su nombre fue escrito en el propio diario de Namatame. Es una razón por que... Es posible que era una locura para comenzar y nadie lo sepuso, ¿verdad? Uh, realmente no entiendo nada de esto. ¡Oh, esto es tan confusante! Hey, podemos escucharte en allí. Este es un hospital. Tal vez deberías quietarse un poco. Oh, ahí estás, todos ustedes. Por favor, ven conmigo inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? Esto es lo del puro inicio. Esto salía al puro puto inicio del juego, pero yo no me acuerdo qué era lo que decía. Esto no se siente muy bien. Recuerdo estar en el hospital. Eso es correcto, Nana-chan. No se siente muy bien. No, no puedo hacer nada. ¿Para qué existo incluso en este estado? No puedo mantener mi promise. Lo que recuerda Oh, están ahí. Nanako-chan vino a venir. Huh? ¿Qué te dijiste? Nanako-chan... vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás en serio? Es muy raro ser resucitado después de que el corazón y las luchas fallan, pero... es ocurre. Pero hasta que sé por qué se colapsó en primer lugar... no puedo decir por qué bien se recuperará de aquí. Pero todavía... Nanako-chan es un luchador... y ella está desesperadamente tratando de permanecer vivo. Entonces... ¿Esto no es una broma? En especial cuando los doctores no hicieron ni mierda, nada más se quedaron viendo. ¿Estás diciendo la verdad? Nanako-chan... Oh, Dios mío... No... 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 No hay cosas. No hay cosas que suceden. No me alegro. No... No, no lo sé. No sé qué no sé, ¿verdad? Están dando dramáticos Hola Sophie, ¿cómo estás? Buenos días Todos deberían ir a casa por la noche Hablaré con Dojima-san mañana sobre el tratamiento de Nanako-chan Es bastante caliente en el exterior Si empieza a negrar, cuidado de no encontrar un caldo Espera un segundo, ¿dónde es Teddy? Y yo sabía que este chico no venía con nosotros cuando fuimos a la sala de Namatame ¡Ah, la puta! ¡Le pagaron! ¡Oh, ya! Es por los 400 bits, Sophie Muchas gracias Estás bien, eso es raro No, me lo regalaron, ¿de dónde le regalan bits, man? Me dieron 800 bits, y yo solo... ¿Y dónde está el resto? Es bueno, man, muchas gracias por los 400 bits Dentro Teddy ¿Dónde vas? Oh, sí, tiene una celda con él Espera, no debería usarla dentro del hospital Bueno... Voy a intentar llamarlo una vez que estén fuera Vea, jajaja Muchas gracias, Sophie Muchas gracias, Sophie Es por los 800 bits en total, ahora sí, vea, así sí Jajaja Muchas gracias, Don ¿Por qué? Naomi Y esa chica, también No las pude salvar ¿Qué p*** se refiere con salvarlas? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Se siente culpable de repente? Sheesh No, 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 no No puedo alcanzar ¿Perdad, a la lucha con el peon Oh, no no he me dejado No le vemos No le vemos Pero no hay señas Pero no sé niñe Pregunta No le queda O, no le queda Es que es el peón Jajaja, fue puta Así redondeó Que no le pagaron, dice Gracias por los mil bits, Sophie Si salieron de mi bolsillo Muchas gracias, gracias por los bits Y ya tiene el badge este Del ¿Cómo se llamaba este? Del Winters, Winters Wales menciona que se llamaba El perque ese De Cod Sí, de Cod Del Black Ops 4 es, pero muchas gracias Hey, Wright Wow, ha sido un tiempo Desde que la última vi una verdadera snow No se ve tan bonito Porque de esta lluvia Creo que esto Hace la primera snow del año ¿Dónde está? Está fríjate Vamos a ir a casa Hey, Yosuke Si encuentras a Teddy, no olvides de contactarnos, ¿de acuerdo? I know, I know Let's meet up at the special headquarters tomorrow Hey Man, that Ted I hope he just went back home by himself Dando el culo por mil bits ¿De qué putas habla? Probablemente está bien Pero voy a ir a casa Justo en caso Bueno Nos vemos mañana Antes En la habitación de Namatama ¿Hiciste lo correcto Al detener a los demás? Por ahora No puedes saberlo Recuerda es que has tenido El móvil apagado Todo el rato Desde que entraste al hospital Tienes algo en la bandeja de entrada Hola, Suiko Me he enterado de lo de De lo De lo De lo que le ha pasado a tu prima Puedo hacer algo para ayudarte Lo que sea Tú dime Lo sabes que estoy aquí para ti Para algo somos colegas del alma ¿Verdad? Soy Daizo Que me acabo de enterar de lo de Nanako ¿Cómo está? Si puedo ayudarse Lo que sea Avisan enseguida Tienes agachas Así que échale valor Soy yo ¿Me dónde estás? Si necesitas hablar sobre esto Ay, pero ¿Quién puta Les contó, güey? No vendí un segundo En llamarme Te estaré esperando Llámame ¿Has visto todos tus mensajes? Son de tus amigos del pueblo ¿Has recordado que tienes amigos Que están ahí Para darte ánimos? El caso sigue Envuelto En una niebla Impenetrable Pero debes continuar Tu camino hacia la verdad Será mejor que vuelvas a casa Antes de que pilles un catar Un catarro Un catarro Vale, ustedes deberían de quitarle el internet No Ya sí Muy honestamente A la puta Todavía me puedo desviar Un final malo Ok Bueno, pero hay igual Dice que Aquí dice que debería de saber Pero que en caso de duda Vea la guía otra vez Así que bueno Veremos cuando me toque tomar la decisión Me guardaron Nanako se pondrá bien Luego está lo que ocurrió En la habitación del hospital De Namatami Ha empezado a nevar Y la niebla no se levanta ¿Qué te espera a partir de ahora? Sientes mucho cansancio Si deberías irte pronto a descansar Lo que quede del día Bienvenidos Ha sido bastante tiempo Parece que están convocados A la habitación Terciopero Do not be alarmed You are fast asleep In the real world I have summoned you Within your dreams Now then Your journey Has taken you Quite a distance thus far Do you believe You'll be able to Successfully solve This mystery ¿Puedo resolverlo? Supongo no Si no tiene que sanar Splendid The precise destination Of this vehicle Ah, that too Is getting rather hard To judge Acabo de dar cuenta La parte de afuera De la habitación esta Bueno, del carro este Se ve parecido a A donde estaba Teddy O a donde estaba uno Al puro inicio del juego Que no me acuerdo Si continuamos Driving blindly We may end up Leading you further away From the mystery That you must reach Well Why don't we take a moment To look back on your journey It was for that purpose That I summoned you here tonight Margaret A llevar a Uy, vea que raro Se ve de lado Este hijo de puta madre Con razón Solo se lo ponen de frente Se ve rarísimo A la pantalla De teletica Cuando se muere Alguien también Me van a llevar A lo que estaba Al puro inicio No, supongo Si no me acuerdo En tu cabeza Resuenan voces Que ya has oído Muchas veces Yeah, well I quit pretending What's right What you should choose To do in life No, joder No, puedo maxiar Más vínculos You gave me the opportunity To start walking We are experiencing The words engraved Into your memory During your journey Failing to understand And failing to listen Are rather different things All right Let's go ahead And think this through As much as we need If we leave Any unanswered Questions behind We'll just be Lying to ourselves I'll think As hard as I can And try to help Come on We've accomplished This much together Haven't we And it seems You have comrades With you as well Those heading In the same direction Through this dense fog We'll be parked for the moment While I confirm Our current heading As I mentioned previously This year will signal A great change in your life Though there isn't much time left It can be worth your while To take the time To stop And reflect People are like water Flowing in a river There is only one stream But all who pass through it Are affected differently Some travel fast Some change their course Experiencing countless events As they travel down The river of time Just so The state of this room Reflects the scenery Of your heart Perhaps this may be A time for contemplation Rather than action Okay What is it going on Lleos Teddy is missing I looked all over the neighborhood But I couldn't find him anywhere Where are you? Yeah, me too It was acting all weird lately Rese and the others Are checking inside the TV To see if he's gone back To the other side We're meeting pretty soon So will you come with me To Juness? Where have I gone, Teddy? Any case I've decided to go for him ¡Suscríbete al canal! No me digas que realmente regresó a su mundo esta vez. Le dijimos de vez y de vez que podía estar aquí. Creo que eso es todo lo que podemos hacer ahora mismo. ¿Cuánto para banear a Okanji? Usted ya sabe la respuesta. Mucho, pero está conectado a nosotros profundamente. No desaparecería sin decir nada, ¿verdad? Estoy preocupada por Teddy misma, pero vamos a confiar en él y esperamos su vuelta. Ahora mismo tenemos que concentrar en... No será largo antes de que Namatame sea transferido a otro lugar. Que la inflación ya pegó aquí también para los... Para las balas de esas balas. ¿Vale? Ya sabes, estoy pensando en el caso, pero algo no parece bien. ¿Vale? Vamos a revisar los factos. De todas las víctimas, solo dos fueron matadas. M. Yamano, la announcer, y Saki-san. Desde los documentos que nos encontramos en el carro, sabemos que Namatame tenía algún tipo de tratamiento con ellos. Después de eso, hubo varios murders de los intentos, en los que nos fuimos. Es solo cuando tomamos a Nanako-chan, que nos tocamos en el acto, identificando su modus operandi en el proceso. No quiero escuchar eso así. Parece que el hombre es culpable. A consecuencia de Namatame su arresto, la policía admitió que Mitsuo Kubo era un cero copi-cat killer. ¿Vale? ¿Recuerdas cuando dijiste que Namatame no tenía un motivo para matar el anuncio? Eso es lo que me preocupa. De acuerdo. O sea que él está completamente estupendo, o que estamos equivocando a algo. Me perdiste. Ella está tratando de decir que si Namatame es saino, entonces puede haber factos en el caso que todavía no sabemos. Saino o insano? Parece como una película que vi antes. Cuando habla de salvación a las personas, ¿qué significa eso? No creo que hay una duda de que incluye que incluye que los asesinan a las personas, y que los asesinan a la televisión. ¿Vale decir que los salvación a través de la muerte? Él se llamó un salvador, y dijo que el otro lado es un mundo maravilloso. El otro lado es un mundo maravilloso. Así que serán salvados si mueren? ¿Qué tipo de mierda? Los asesinatos deberían haber salido y salvaron a los mismos. ¿Qué piensas, Senpai? Tiene que haber algo más, supongo. Si lo piensas normalmente, tiene que ser él. Pero no hay nada normal en ese mundo. Hay algo que he estado preguntando por un tiempo. Cuando lo encontramos primero, él dijo, Estos son los que he salvado. No te preocupes, yo también salvaré a esta chica. Entonces, si él salvara a las personas por matarlas, ¿y nos salvó también? ¿No habría realmente fallado a salvarnos? Tienes un buen punto. Si él cree que la salvación solo viene a través de la muerte, sus palabras para nosotros no hacen sentido. Y otra cosa. El Namatame, quien apareció en el canal Midnight Channel, dijo que ha fallado a salvar Nanako-chan. Bueno, tal vez que él realmente está tratando a salvar las víctimas por ponerlos dentro de la televisión. Vamos, no se siente tan quieto así. Ustedes saben que yo solo digo la primera cosa que sale en mi cabeza. La posibilidad de que realmente nos salvara. Pero él es todavía el que trajo a Saki-senpai en ese anunciador, ¿verdad? Claro, no hemos cerrado sus motivos, pero eso no cambia el hecho de que los ha matado. ¿O qué? ¿Crees que alguien más estaba involucrado? ¿Qué hace pensar eso? ¿Qué hace pensar eso? Perdón, pensé que ya había terminado. La posibilidad de que haya otro culpable aparte de la Matame. ¿Hay algo que pueda demostrarlo? ¿El imitador? Esto da igual, creo. Pero, ¿qué quita que hay otro imitador? Las cartas, supongo. ¿El imitador? Oh, sí. ¿Qué pasa con esa cosa? Si no, Matame es el matrimonio, debe haber sido el que lo escribí, ¿verdad? Vamos a revisarlas. ¿Qué pasa con esa cosa? No tiene sentido con el tema de salvación. Justamente. ¿No es cierto? ¿Alguien que cree que está salvando a la gente por matarlos, escriba cosas como, no rescate o maten? Sí. Y la parte de la que se meten y maten no tiene sentido. Si el matrimonio lo escribí, ¿no sería más como, ¿me lo escribí y mataré? Hey, ¿puedo decirlo? Sí. Es casi como, alguien más escribió esta letra. Pero solo el matrimonio escribiría una letra y la enviaría a la casa de Dojima, ¿verdad? Si alguien más escribió, eso podría significar... Dios mío. ... 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 Todo parece que sugerir que alguien otro escribió esta letra de alerta mientras observaba todo el caso. ¿Quién otro? Entonces, ¿no fue Namatame quien mató a Saki-senpai y el anunciador? No podemos decir por cierto. Necesitamos hablar con Namatame frente a frente. He trabajado todos juntos para dar otro paso a la verdad. Qué despicho, o sea, tiene que ser alguien con algún tipo de conexión al caso. Dogema, no creo, claramente. La hija del madre, la que casi muere. Diría que a Dachi, pero eso es solo por lo que ha ocurrido en otros juegos, pero no creo. O no quiero pensar. Después de lo que sucedió ayer, decían que van a cerrar la seguridad. Tengo un plan, pero no hay tiempo para gastar. Vamos a correr para el hospital. Ok. ¡Fijo que hay un pichazo más de seguridad! Un policía. Que antes habían dos, güey. Soy consultora con la policía. Me gustaría unas palabras con Namatame-san. ¿Puedo entrar? Esto es Unit 252, solicitando confirmación de un ID. Nome de Naoto Shirogane. ¿Huh? Ah. Entendido. Bueno, estás en la lista. Puedo darte unos minutos, pero tengo que grabar tu conversación con él por propiedades de seguridad. ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ya compré la ISAC. De placer cuando termine este juego. No me quiero meter con nada más porque sino, voy a durar tres meses más sin terminarlo. El detective Adachi está también ocupado con otra cosa. Ya le llegó el... ¿Cómo se llama? El dock que compró para la ALA ahí. Un momento sospechoso. Con sus colegas de abajo. Nos vamos a grabar la conversación. No nos salvamos, no va a grabar la conversación. Si algo ocurre, agrega el botón de prensa. Voy a dejar el resto a ti. Entendido. Por favor, cuidado. Yo sabía que estaban desmantados. Pero no esperaba que ir así fácilmente. ¡Guau! No hay nada más dentro de ese objeto. Así que no se va a ir por mucho tiempo. Ah, ok. Feira está mal. Entendido. Ahora es nuestra oportunidad de hablar con Namatame. El tildo de Yosukeki. El tildo de Yosukeki. El tildo de Yosukeki. No hay nada más dentro de este caso. Y para ser honesto. Hay muchos en esta ciudad que esperan que estés. Pero estamos aquí para aprender la verdad. Por favor, responda a nuestras preguntas. Parece que entiende lo que estáis diciendo. ¿Qué quieres preguntarle? ¿A quién metiste primero en la tele? Pero esto no tengo... Sí, no, esto no. Aquí no tengo que hacer nada todavía, parece. ¿Hm? ¿Yo? O sea, las otras dos personas... La presentadora y... Mataste a esas dos chicas. No, pares. No, de tiapa los ha Perfeita. Ahí está. Más Att duties. ¿Por qué él炒 drillingles aquí? Oh, de repente lesقole. Olёpan de ellos. No entiendo la lógica del mal Pero claro, se murió adentro Hay algo que no estoy entendiendo No podías dejar que lo mataran Así que lo metiste en la televisión Para evitar que el asesino llegara hasta ella En este mundo Y repetiste el proceso a medida que Aparecieron más individuos en el canal de medianoche Pero se estaban muriendo en ese otro mundo Su cuerpo está malo, pero su mente está suave Él está tratando de decirnos la verdad Sí, pero si lo que está diciendo es verdad ¿Hay otro asesino que mató a las primeras dos víctimas? Nosotros nosotras en algunas preguntas ¿Quién mató a Yamano y Konishi? No tengo idea Quiero saber eso también ¿Por qué mandaste las cartas? ¿Por qué entraste en la tele? ¿Por qué entraste en la tele? ¿Por qué? No Calma, nuestra habilidad de encontrar el culprito resta en ti. Nosotros sabemos sobre el otro mundo. En realidad, somos los únicos que podemos entender completamente lo que tienes que decir. Solo... tú? Nosotros nos equivocamos por todo por primera vez. Pero ahora creo que podemos aceptar lo que nos tiene que decir como la verdad. Por favor. Cuéntanos todo lo que puedas, calzado y lentamente. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Hacemos mi historia? Sí. Cinemático. No. Y empecé a beber mucho, para derrotar mis ansiedades. No podía llegar a Mayumi, y eso no ayudó. Mayumi, ¿dónde estás? Ella ha sido desgraciada en todos los shows de la tarde, y obligada a resignarse desde el programa que ella estaba en. Me costó mucho problema. Quería al menos apologize a ella, pero no podía hacer eso. Me perdí la voluntad y la energía para hacer nada. Luego, un día, el rumor que he escuchado hace un tiempo, volvió a mí. Desde que no tenía nada más que hacer, me sentí a suerte, en frente de la televisión, y miré mi propia reflexión. Un saludo, mamá. Ahí estaba Mayumi. ¿Mayumi? ¿Es tú? La Mayumi, dentro de la televisión, se veía como si estaba llamando a mí, por ayuda. ¿Mayumi? ¡Mayumi! Cuando llegué a ella, mi brazo desapareció en la televisión, como si me lo subí en un pool de agua. Estaba tan shockado, que perdí mi balance, y casi caí en la primera vez en la televisión. ¡V yeah! Marcos claro que jajan nada. I was so scared, I couldn't understand what just happened. I thought maybe… I'd gone insane, in the end… I decided to think of it as just a dream, and I went back to the city the next day, after finishing work. The next afternoon when I got to work, I was fired on the spot, as I expected. Eso no fue lo que me rompió, pero fue Mayumi, encontrado muerto. Y no solo eso, pero lo que sucedió en mi hogar. Me matamos a la vista, apesadumbrado. Me matamos a la vista de Mayumi. ¿No era un sueño? ¿Quién era un SOS de Mayumi? No había tocado otra TV porque fue tan terrible, pero... Decidí probarlo de nuevo. Y confirmé que no era un sueño. Así que esa imagen... ¿Es algo que Mayumi me enseñó, llamando para ayuda? Eso es lo que sentí. Y finalmente, aprendiste de la Channel Midnight. Recuerdo que cuando Mayumi estaba vivo, ella estaba chasing un rumor sobre un programa bizarro de TV. He escuchado de ello antes, pero pensé que era una legendaria. Pero luego Mayumi apareció en él, y luego se quedó muerto. El más que pensé sobre ello, el más difícil se creería que los dos eventos no estaban relacionados. Después de eso, me volví a Inaba para responder las preguntas de la policía. Me perdí mi trabajo, y quería saber la verdad de la muerte de Mayumi por mí. Luego, en otra noche, alguien más apareció en la Channel Midnight. Era una chica. Era una chica. Era una chica. Lo que me quedó en mi mente era, quizás esta chica será la próxima a morir. Y eso fue Saki-senpai. Yo había seguido todas las noticias sobre Mayumi, así que me sentí que ella era la chica que encontró Mayumi el cuerpo. Y si mi opinión era correcta, ella sería la siguiente víctima. No quería morir como Mayumi lo hizo, así que me seguí desesperadamente. Ella seguía mirando. Yo estaba cansado con la idea de rescatarla. Luego, poco a poco, su imagen en la pantalla se volvió a un enfoque más fuerte. Se volvió más fuerte? ¿Cómo se descubrió que era ella? Después de la vuelta, mi padre no podía volver a ver conmigo en tan bajo espíritas, y me dio un trabajo con la familia. Yo conocí a esa chica cuando me enviaron un paquete a la tienda. Después de agonizarte sobre ella, decidí conocerla, y me dijo que se cuidara. Pero esa misma noche, en la televisión... me pareció la imagen de la madre. Ella se ve como si se estuvo engulfada por alguna forma blanca. Ella se estuvo desesperada en dolor. Así es como saber cuándo se mueren. Bueno, como lo ve la gente, ¿no? Supongo. Es por eso que le he acercado. ¿Por qué no va a pegar el teléfono? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Si me explicaba la situación a la víctima, ellos no entienden. Ya he intentado eso y fallado miserables. Parecía que la única cosa que podía hacer era tomarlos. Si esa fue mi misión, solo tenía que hacerlo. O sea lo que pensaba. Mayumi, por favor, dame tu fuerza. Así que, desde que pensabas que las personas que aparecieron en el canal de Midnight serían matadas, nos mataron para salvarnos. MISION? ¡Dame un descanso! ¿No esperabas y preguntaste nada de esto?! Pensaba que era el único que pudiera ayudarlos. Me llamé a la policía, pero no me creían. Me conocía el área bien, gracias a mi trabajo. Tengo un truco grande y podía caminar sin duda. Pensaba que mi trabajo como hombre de entrega sería el perfecto cover para mi misión. Pensaba que nadie más podía hacerlo. Pero o sea, el mal pensó que nosotros éramos los asesinos, porque por algo nos estaban espiando el día del concierto aquel. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no les estaba salvando? No. Si una persona está todavía dentro del mundo de la televisión, cuando la luz aparece aquí, se morirán. Empezando con Yukiko-san, las personas que pensabas que estabas salvando, eran, en realidad, en peligro. En peligro. En peligro. En peligro. En peligro. En peligro. alla hora, la verdad... yo tenía algunos doubts sobre mí mismo. Me refieriste a Nanakar-chan, ¿verdad? La policía estaba después de mí, así quetenía qu championship. Pero todavía me sentí que necesitaba hacer todo lo que pudiera para salvar a esa pobre chica. Por eso me fui después de ella. Eso se supone. Pero el mundo de televisión era completamente diferente de lo que me imaginé. Un lugar tan abominable, grotesco. Sabía que los tres de ustedes que me salvaron, regresaron a sus vidas normales. Así que no sabía cuánto terrible ese mundo era. Venga ahí, nunca tenía un poquito de tiempo. Porque él nunca entró. No me refiero a él. Me refiero a Josuke. Josuke hace un rato dijo... No, no. Tipo, no me refiero a este mae. Josuke ahorita antes dijo, mae, Teddy no aparece. Ya busqué por todo el vecindario y los demás están en el otro mundo buscándolo. ¿Cómo putas salieron? Si es Teddy el que nos da la salida. Tipo, no me refiero a Matame. Me refiero a los demás. No me refiero a Matame. Me refiero a los demás. No. 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 Pero no hizo nada luego de que los maestros reaparecieron, digamos. Ah, es usted. Mi razón. Tenía que ser. No te preocupes. Claro, el policía se tuvo que quedar loco. Se hizo un paso más cerca, la verdad. Sabía. No te preocupes. Ahora, fuera de aquí. Te lo dije. Está casi listo para ser transportado. No podemos tener nada más que suceder. Si. Si. Debería no ver esos rascos aquí de nuevo. Sin vergüenza. Dice el hijo de puta. Supiera. No. 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 Yo pensé que era lo del otro mundo. No. 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 Ok, denme un toque más, ya vengo, un momentito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 E? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 No sé que estás insinuando, pero te equivocas. Saki era una buena chica. Lo que pasa es que era una incomprendida. Parece que está hablando de cuando Namatama intentó avisar a Saki. ¿La historia de que Namatama intentaba alegrarse a Saki fue solo malentendida? Ok. ¿Puedo preguntar algo más? Nadie del pueblo al menos. Ok. No, aquí no, güey, puta Eso, la niebla estás pesada Y cuando salgo a pasear, ¿qué si no reconozco a mi entorno? Qué triste, ¿verdad? Es poder pararte a hablar conmigo Una pequeña petición No, no me joda, entonces Ah, usted no es el que le tengo que hablar ¿Usted? Si me me atropello con fuga Nadie pudo ver qué clase de coche era por culpa de la niebla Es horrible, menos mal que no le ha pasado nada grave Ella tenía razón, ¿verdad? La niebla es peligrosa, tengo que empezar a advertir a la gente La llave, te pedí que buscaras una No, necesitas ayuda para saber dónde buscar Antes suelo guardarla, ¿verdad? Un sitio coloroso o húmedo Usted tampoco es ¿Usted? Aníbalo no se levanta ¿No te parece un poco raro? Mi esposa sigue en las mismas trabajando Pero yo estoy preocupado Por cierto, ¿neces algo? Sobre los asesinatos Solo recuerdo que pasó algo Sé que fue muy impactante Pero ¿qué quieres que te diga? Ha pasado mucho tiempo Vino mucha gente a nuestra tienda Pero nadie me ha parecido especialmente sospechoso Ok Y este Ahora que lo mencionas El pueblo estuvo patas arriba de la primavera pasada ¿Te acuerdas, verdad? Parece que no vas a conseguir más información Sobre los incidentes de la primavera pasada ¿Se viste a alguien extraño? No sé En el campo se ve alguien raro Merodeando por la zona Se corre la voz en cuestión de horas Y quedé igual ¿Qué putas hizo el gato? ¿Quería ver los subtítulos? Ah, bueno, ahí va ¿Quién me hace falta? Bueno, no, hay que ir con otro Ahora hay que salga de aquí Pero a ver No me acuerdo cuál ¿Cuál era la que me había? Ah, no Hay que preguntarle a cada puto NPC posible ¿Qué? Bien, a lo que le está hablando Yosuke Pero esta fue la que ya le pregunté ¿No? Alguien me falta Preguntarle Yo ya lo había leído ¿Eso me lo puedo preguntar? No, no No ¿Quién me falta? Según yo, toda la gente Que le puedo preguntar, ¿no? Porque a esta gente No les puedo decir nada Este mal creo que me lo he preguntado No mencionó el visionario sospechoso Excepto a ti Que estás interrumpiendo Mi conversación con Rizeth Ok Aparte en Amatame Pues no, no lo creo No vas a conseguir más información Sobre la persona sospechosa Has recopilado toda la información Que has podido Deberías informar al grupo Ok Ok, perfecto ¿Osterante chino hay ya? Te reúnes con tus amigos Tras terminarte Recopilar la información ¿Estás en serio? Estás enrique Esto es mucho más difícil Cuando tienes un anillo Para flash Me caminaba todo el día Y no escuchaste nada No Lo mismo para mí No había nada No hablas de la prueba De nada De nada La verdad La culprita Dito para mí En realidad, en mi caso, yo seguí bombardeado con preguntas y no podía llegar a los sujetos en el tema principal. El matador debe ser bastante bueno para que esto se despegue sin ser visto por cualquier persona en esta pequeña ciudad. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, una panza, por favor. Eso no lo he pensado. Pero luego, creo que deberíamos tomar un descanso. Voy a comer un rato con el rato con el rato. Habéis terminado de comer lo que habéis pedido. Comentas a toda la información que he recopilado hoy. El final. Y resumen. El policía tuvo un gran número de policías en su investigación inicial de los dos primeros casos. Para encontrar datos, que incluso se han observado, sería difícil, ahora que más de un año pasado. No había ningún reporte de personas sospechadas que se observaban a empezar. La señora Yamano tenía fans ardentes, mientras que Saki-san no. Pero en el otro lado, las condiciones son las mismas. ¿No es del pueblo? Es alguien súper conocido del pueblo. No sé, ma. O fue un agente. Esa sería la otra. Toda vez que intenté preguntarles sobre el caso, todos me ignoraron y continuaron rando sobre la mierda. Sí, ese o el canal de la medalla. También pregunté sobre Teddy, pero no se ha visto. Ay, me wonder de dónde podría haber ido. ¿Tienes algo, Naoto? ¿Nas nuevas deducciones? ¿Alguien que nadie vio? Sí, no, pero por eso me refiero. Incluso si no es ninguna de esas dos, todavía puede ser un agente, algún policía o algo así, alguien del que nadie sospecharía. Eso es lo que me refiero. Sin ningún nuevo dato para trabajar con, no hay mucho que puedo hacer. Pero debe haber alguien en la ciudad que conoce todos los criterios para este caso. El matrimonio debe tener una conexión con Saki-san y la señora Yamano. Adachi. Tiene que ser alguien que pueda entrar en el caso de alguien o sino a todas las sospechas. Adachi. ¿Quién más? Si no. Estar ahí sentado no te ayudará a pensar mejor decide salir para que te dé un poco el aire. No te ayudará a pensar no te ayudará. Hey, ¿está snowing? Malo que el fogo es tan thick, el snow se pierde en él. ¿Qué pasa? Y por las cartas de advertencias lo más probable es que conozca el otro lado y lo que habéis hecho allí. También es muy probable que supiera lo que estaba haciendo Namatame y se limitara a dejarle hacer. Y se limitara a dejarle hacer, ¿quién podría saber todas esas cosas? Otro elemento extraño en este caso es que casi no hubo testigos. Parece ser que entregaron ambas cartas de advertencia directamente en tu casa, pero nadie había nada sospechoso. Tampoco se vio a nadie inusual cerca de Mayumi Yamano ni de Saki Konishi. Y eso que la policía desplegó un número inusualmente alto de agentes para investigar a conciencia. Debe haber alguien en este pequeño pueblo que cumpla todos los requisitos. Todo apunta que el culpable es... Yosuke Hanamura Chiesa. No, pero es que nadie de estos cumple esos criterios. Creo yo. No tiene sentido, man. Tengo que apuntarlo... Tengo que decir quién es ya. ¿O no? No. Es que creo que sí. No creo que sea... Es Adachi. Tiene que ser Adachi. No es ninguno de estos. Yo sé que no. Otra persona. ¿Para que no? No. 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 Es posible desviarse a un final malo si aún no seleccionamos la opción correcta. En este punto seguramente ya sabrá de quién se trata. Madre, creo que... es que no sé si será mega spoiler darle, pero... Ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Naturalmente, si ves solo las circunstancias, no se puede descartar del todo esa posibilidad. Aichi pudo haber estado vigilando vuestras acciones. Habría podido entrar en tu casa fácilmente y se conoce bien la zona. Si lo piensas bien, te lo has encontrado muchas veces a lo largo de la investigación del caso. También te enteraste de muchos de los movimientos de la policía gracias a Aichi. No hay ninguna razón concreta para dudar de él, pero hay algo que no te cuadra. Dices el nombre de Aichi en voz alta. ¿Eh? ¿Qué es lo de él? Detective Adachi. Guarda, guarda, ya guardé antes, relajado. Pero estoy seguro, es que no tiene sentido que no sea Aichi. Si todo lo que dicen es cierto, tipo, tiene que ser alguien que no fue sospechoso. O sea, tiene que ser alguien metido dentro de la policía también y alguien que tenga la suficiente confianza con Dojima para poder entrar a la casa. A Aichi, no hay nadie más. No hay de otra. Lo de las horas con él, la primera vez. Eh, no sé, pero Aichi todo, durante todo el juego, el mae, el mae es muy raro. Y el mae también va soltando, de putas. Sentí como un bicho, me quedó. El mae va soltando información del caso que no debería soltar y el mismo Dojima se lo va cagando. Va cagar el rato por eso. Si, si piensas de eso, supongo que es posible. Pero estamos hablando de Adachi aquí, ¿no? Quiero decir, ¿no? Adachi? Él es tu detective de texto de texto. ¿Estamos realmente en la correcta de la carrera aquí? En realidad, respecto a Detective Adachi, no sé cómo lo expresar, pero hay algo que me ha preocupado por él por algún tiempo. ¿Sí? Hmm. Quizás es solo mi imaginación, así que no debería hablar también. ¿Qué? Madre, se cortó ahí. ¿Está Adachi? Ah, no. Ah, no, salud. Es caldo. Creo que hemos caldo suficiente aquí. Vamos a volver. ¿Qué gusta el que no ven si se revienta a un más random? Nada, no creo que pasara nada. ¿Un Adachi-san? Es más, yo creo que ni siquiera hubiera avanzado, no hubieran conversado tanto si no fuera el que es. Tendrías que nombrar quién es el verdadero asesino, lo que conduce al final. Bueno, así que le doy click ahí para ver qué es. Es que no sé si era en este punto o era en otro momento donde había que nombrarlo, pero asumo que era ahí. Eso no puede ser. Quiero decir, él dijo que vino a escoger a la señora Yamano y... Y vea que lo llevo diciendo un buen rato, que ese mano me daba confianza. ¿Qué? ¿Era en tu asociación cuando el anunciador estaba ahí? Qué casualidad. Cuando la señora Yamano estaba en nuestro asociación, los medios estaban subiendo todo por ella. Esa es cuando un adachi-san llegué, diciendo que había sido asignado a guardarla. Él le dijo a nuestra waitressa que la fama podría ser rosa. Sí, sí, es que ni siquiera más faltaba ver faci. ¿No no pasaste la noche allí? Sí, sí, sí. He escuchado que era porque había tan pequeña información sobre el caso en el momento Pero ahora la verdad es que el Mike como lo hace Todavía está ese detallazo por allá ¿Cómo mierda si el Mike hace esto? Como lo muestra en el canal de pedaganoche ¿Entonces piensas que tenía algo más en su mente? ¿Y que algo es lo que conecta a esas dos víctimas con Adachi-san? ¿Eso es cierto? 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 No hubiera ningún problema para que le damos esa letra de alerta en tu bolsillo No hay que mencionar el hecho de que puede destruir cualquier evidencia que podría apuntar a él A la vez ¿Constatáis varias rarezas que comienzan a proyectar una sombra de sospechas sobre Adachi? ¿Dachi? ¿Entonces... ¿Es realmente Adachi-san? Hay que dejarlo borrarlo, pero estoy seguro. Y cómo lo vamos a hacer, porque también se hace detalle. Le vamos a decir directamente. ¿El transporte? ¿Está ahora mismo? Sí, lo veo. Gracias. ¿Qué era eso de un transporte? Detective Adachi se va a ir al hospital para prepararse para la relocación de Namatame. Debemos ir allí por una vez. ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? Sí. ¿Sabes dónde va a Dojima? Dicen que me dijo que salió de su casa de nuevo. Sí. 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 ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? La habitación de Anako-chan está en el otro lado. ¿No crees que deberías salir antes de que Dojima-san encontrarte? Si te acercas, si te acercas, te va a empezar a pecer de nuevo. Adachi. Adachi. ¿Dónde está Namatame? ¿Qué ha pasado? Es un poco de ruido hoy por alguna vez. ¿Qué te ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¡Namatame ha sido ya recoledido! He buscándote para ti para que para poderte que te diga. ¿Qué ha hecho? ¿Quién lo hizo? No hay más que hay que preguntarle. ¡Dame un descanso, Dojima-san! Esos dos primeros muertos han sido me preocupados Mis motivos son rígidos y su alibi es rock solid Hemos cerrado muchas ruedas en la base de su testimonio Pero esa parte todavía está en mi ¿Es esto más de tu entusión detección? Se ha sido relojado, no es que me hagan a hacer Y los niños deberían realmente volver a casa, ¿no? Estás en el camino del negocio de la policía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es raro ver que estás tomando los trabajos de serio Exacto, sí, el más está como que muy agresivo ¡Vamos! Siempre estoy dando 110% cuando se trata del trabajo Deberías volver a trabajar también, Dojima-san Tu asignación actual? Debería mejor lo pronto posible ¿Qué están todos haciendo aquí? Nosotros queríamos confirmar algo con Adachi-san Deberías preguntar a Adachi Pues puta, aquí da igual lo que le diga Y parece que... Sí, no, aquí da igual No dice nada de esta parte ¿Te llevaron a...? Esto no... Aquí no dice absolutamente nada de lo que hay que hacer Sobre la desaparición de Yama, ¿no? No fue como si lo hubiera visto A ver, pero díganle A ver, traes aquí ¿Por qué no le preguntarías? Ella descubrió el cuerpo del anunciador Pero ella no sabía mucho sobre ello Así que solo hablé con ella una vez o dos ¿Eso era todo lo que querías preguntar? Bueno, espero que te ayudara ¿Quieres preguntarle algo más a Adachi? Sobre las cartas de advertencia ¿La noticia? La noticia? La que fue entregada a su casa Está en custodia de policía ahora, ¿correcto? Uh... No me acuerdo realmente ¡Hey! ¿Qué significa que no me acuerdo? No me acuerdo Lo he dado a ti para llevarlo a la CRIMELAB Para procesar ¿Estás diciendo que me has olvidado? Uh... ¡Ah, la puta! ¡Ja, ja, ja! La cago ahora, sí es cierto! Ja, ja, ja... Lo siento Tu accidente fue justo después de eso Y, ¿qué? Con una cosa y otra... Me dejó mi mente Además, Esa cosa fue solo un prank, ¿no? ¡Dios! ¿Por qué me preguntas todo esto? ¡Por que llémos de grita! ¿Qué es esto todo lo supo de estar? ¡Dios, Dios mío! ¡Tienes que volver a tu cama! ¡Tienes que tus pecados no se resucionan! ¡Y todos necesitan irse de casa ahora! ¡Tienes que idea de qué hora es? ¡Yo voy! ¡Tienes que ir a la estación y reporte! Solo una cosa más, por favor Sabemos por cierto ahora Que los primeros dos murders no eran de Namatame ¡Namatame! 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 ¿Qué haces? ¡Namatame! 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 ¡Viva! ¡Guau! ¡Y ahora eso se siente! Yo no me acuerdaba de eso el mal Chito dijo eso ¿Cómo se me preguntaba ¿Eso se siente de nada? En el momento, la policía no tenía idea de que había sido otras asesinadas relacionadas con el caso. No tenías razón para decir algo así. Después de todo, hay muchos ejemplos de personas desapareciendo por unos días. Pero cuando leí la lista de nombres, no tenías objecimiento. ¿Qué es lo que? ¿Qué dices con eso, Detective Adachi? No sé. ¡Suscríbete! Imagínense cómo se quedó este maje. ¿Sabe por qué no podría ser ese maje? Porque matar es ilegal y el maje es un detective, es cierto. Usted tiene toda la razón, Playa. Matar es ilegal y ese maje es un detective que sigue la ley al pie de la letra, maje. Se cayó la narrativa del juego. No, mierdón absoluto. Ojalá cierre Atlus. Se metió al tele. Habitación del hospital de Namatame. Adachi tampoco está aquí. ¿Dónde, dónde habrá sido? ¿Sabes tu encontró él? Me contacté a la seguridad. No hay nadie que ve a Adachi y no hay registro de alguien que quiera esta área. Si lo puso aquí al propio ¿Está todavía aquí? Pero nos miramos No lo encontramos en cualquier lugar Acabamos de montar toda la mierda Para ver que Adachi fue el que Mató a esa gente Y no son capaces de ver el mero tele que está ahí Que dijimos que era una súper mala idea Hace Ayer en el juego Ayer mantienen el juego Cuando el asesino estaba aquí ¿Saben cuánto problema te causó la última vez? ¿Estás bien? ¿Estás bien, perdón ¿Estás bien? Y aunque no fuera el asesino También debería haber sido ¿Estás bien, perdón? Que no fuera el asesino ¿El remake de ese bicho va a ser una bomba? ¿No creen? ¿La va a explotar? Playa ¿Estás seguro que usted tiene ¿Cuánto se supone que usted tiene? ¿Veintitantos? ¿Estás seguro? Playa Pero si, este juego con un remake al estilo de Persona 3 Otra vara Y ojo que es esta versión Que es la versión de PS Vita Madre Me está gustando un pichazo Pero madre Con Con un remake al estilo De Persona 3 Es que no tendría sentido Pero ¿Qué dije? El remake de ese bicho va a ser una bomba ¿No creen? La va a explotar a Atlus Eso fue lo que dije Vamos a entrar de una vez ¿Cómo que no? Ah, cagada No estamos 100% positivos Que utilice esta TV Y encima de eso No sabemos dónde puede ir Vamos a entrar de Jeunesse Como siempre Bueno El policía es un momento sospechoso Adachi Esta es un paso más cerca de la verdad Rango 5 Por hoy Os habéis dividido Y habéis vuelto a caso Ok Fue puta Qué denso Así doy Fue puta Madre 5 horas 23 Llevo Y así Madre Las últimas 2 3 horas Sobre todo Han estado Densas Así Fue puta Vámonos Vámonos a dormir ¿Puedes pagar una sub para hablar por 10 segundos? ¿Puedes pagar una sub para hablar por 10 segundos? No No ¿Qué le parece? Sente ¿Por qué no ¿Cómo estás? ¿Por qué estás en Phantom ¿Puedes pagar una sub para hablar por 10 segundos? Sea ¿Puedo aparecer Scars Pero no pude encontrar la respuesta. No era nadie desde el principio. Los humanos vivían en el otro mundo, y los ojos vivían en este mundo. Desde el principio, eso es todo lo que había hecho. Yo era solo un ojo en ese mundo. Todos están preguntados por ti. Estás siempre tan amable, Sensei. Creo que es algo extraño. Ese día en el hospital, sabía que realmente no puedo hacer nada. Cuando pensé eso, perdí la consciencia. Entonces, cuando me acordé, estaba dentro del fogo. Las sombras no pueden permanecer en el mundo humano. No se permiten. Me caminé y caminé, pero no había nada alrededor de mi. Cuando empecé a pensar que no podía ir a cualquier lugar, escuché el ruido de un carro. Y entonces estaba aquí. Me recuerda muchas cosas ahora. Mi mundo es un lugar que se formó de pensamientos humanas. Un día, un ojo en ese mundo vivía en ese mundo, se despertó a las emociones humanas. Pero los humanos y el ojo son completamente diferentes. Así que se hizo olvidar de que era un ojo. Él quería olvidar. Él quería que la gente le gustó. Y eso es como se volvió a parecer así. Yo realmente soy estúpido. Me parecía mejor si no me recordaba nunca. Pero lo hice. Probablemente volveré a un ojo regular. No se ha olvidado. No se ha olvidado. Oh, sí. Sensei. Un día, cuando te encuentras a Nana-chan en el cielo, te lo desculpe por mí. Teller... Teller... I'm sorry... I couldn't do anything. Teller... I'm really sorry. Sí que la salvaste, Teddy. ¿Huh? ¿En serio? Preguntas a Teddy cómo Nanaco logró recuperarse. ¡Nana Jones! ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy feliz de que al menos pudiera escuchar eso! Mi corazón se siente mucho más ligero ahora. Estoy empezando a sentir dormida. No, la última vez que dijeron eso el juego acabó de una forma que me quería matar. ¿Qué hagan el hijo de puta? No es como mi mundo. Algo que se siente tan nostálgico sobre este lugar. ¿Eso sería tu mundo sueño, Sensei? Lo había pensado, pero puede ser. No lo sé. Ajá. Pero... Me pregunto por qué te conocí aquí. ¿Qué debería hacer ahora? Sí, vamos adelante. Pero... No sé qué buscarlo. O cómo encontrarlo. No importa lo difícil que pienso, hay demasiadas cosas que mi pequeño cerebro no puede entender. No lo entiendo. Pero entiendo una cosa ahora. Estoy feliz de que te conocí, Sensei. Tienes la gratitud pura y profunda de Tei. Nivel 10. De Tei. Porque el Strait ya tiene una cara. Nunca había puesto que daba la carta. Es rarísimo. No tiene nada. Evadir electricidad. No... 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 Tengo que poner esto. Pero tengo que ir. Sí, sí, sí. Justo. Justo, justo, Playa. Este es tu lugar. No parece como en algún lugar que me permitiera estar. Adiós, Sensei. Parece que las palabras en tu memoria no eran las únicas que te llamaste aquí. No tienes sueño, más o menos. Este es un lugar para los invitados que tienen un ego que puede ser nurturado. Shadows, solo fragmentos que se rompieron del ego, no tienen lugar aquí. La fuerza de agua ha movido una sola piedra que había stoppedado, retornándolo de nuevo en el flujo. Muy interesante. Ni una que diga abajo hablando, hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué saldría de eso en ese momento, Playa? Igor te sonríe de forma elocuente. Bueno, ahora. Es sobre el tiempo de que nos despedimos de nuevo. El único jugador que no tiene un vínculo con Igor es en el 5, ¿verdad? Ahora que lo pienso, en el 3 no estaba eso. Comió picha de payaso. Este vehículo todavía está en su viaje. No hay razón por estar aquí por mucho tiempo. ¿Margaret? No se ve la vuelta, maldios. Qué hijo de puta, pero... Estamos listos para ir. Déjame despedirnos. Dígame. Dígame, Alex, ¿qué pasa? Me voy a volver la loquita. Dice la loquita que ven al chile. ¿Y Mari no va a decir nada? Y una extracción de electrónica. ¿Cómo fue? ¿Has encontrado a Teddy? Sí, un comentario más de Arlisa. Cuatro mil setenta. Bueno, Playa, ahí está. Dele. Dele. Mañana, ¿en cuál extreme, Playa? ¿En cuál le queda bien? ¿Cuál le parece? Gracias, Okanji. Por cierto, madre. Fue un placer, madre. ¿En cuál? ¿En cuál le queda bien, Steven? ¿Cuál? Para ver en cuánto... ¿Cómo se llama? Vamos a poder ver qué tan largo me queda. Ah, casi. Entendí, o sea. No. Y nadie lo ha visto. ¡Oh! ¡Esta anotante pequeña bola de roja! Solo cuando estamos en punto de turno en el caso, también. No tenemos la opción. Vamos a seguir a Adachi por ahora. Ok. Adachi, hijo de puta. Yo sabía que ese madre no me... No me daba confianza. Mira cómo densa esta lucha es. Ha vuelto aún peor que antes. Ni siquiera con los dentes. ¿Qué? ¿Qué? Hay esta aura maliciosa maliciosa en todos lados. Se siente completamente diferente de la última vez que estuve aquí. Creo que lo mejor se aceleró. Dime un seco para intentar encontrar a Adachi. ¿Esto significa que ambos este mundo y nuestro se están despejando? ¿Mil dólares o caña? Nuestros ojos funcionan en la lluvia del otro lado. No puede ser normal. Y he escuchado que más gente se cae mal debido a la lluvia. Me pregunto qué va a suceder. Me sento. Adachi está definitivamente aquí. ¿Estás serio? ¿De qué camino? Espera. No, está maligno. Así que se ha llegado a este lado. Bueno, eso se sienta. No hay casi ninguna duda permanece de que es el verdadero culprito. Una vez que lo capturamos, solucionando el misterio de este mundo y el resto del caso, no puede estar mucho detrás. Entonces, quizás descubrimos de dónde viene Teddy también. Axel. Están en otra liga. Esas dos gráficas. La 4060 está en otra liga en comparación a la 1660. En todos los aspectos. Sí. Un toque pasado de pichar. Un toque muy pasado de pichar. De hecho. La vi como al mismo precio. 4060. Ni se lo piense. 4060. Y sé que Adachi está aquí, pero no lo puedo mirar a mí mismo. Ted. ¿Por qué no estás aquí cuando te necesitamos? Suéltese. Suéltese. Una animalada como aquella por la que Jerby le dio timeout. Ahí está. Ahí está la vara. ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió? Entró en Play 1 y en Play 5 Pro. ¿Cómo puta regresó? No importa. No importa. Estoy completamente sin. Nana-chan. Estoy muy desculpado. ¿Teddy? Es tú, ¿Teddy? Escuché... tu voz. Te dijiste... Están ahí. Están ahí. I escuché... mi gran amigo... y... todos los demás también. Nana-chan. Espera. Voy a tomar el médico. Parece que ella estáisis otra vez. um nana chan told me that she heard my voice she heard me say hang in there it could be that her frankly miraculous recovery was because everyone's voices reached her even unconscious people are capable of hearing others voices my voice and there's two everyone in any case there are too many things we don't understand about her condition and what caused it we're doing our best but it's difficult when everything about her illness is a total unknown unknown well if anything happens please send for me if i'm an unknown being and the way i can change is unknown too so all i have to do is make them not unknown me gustaría preguntar si te gustaría estar a los dos a tres o tres sesiones pero a qué se refiere a que se refiere con un grupo de qué tal dios mami perdí no es tanto texto como para que yo me pierdo con un grupo de youtubers que hablemos porque estás a dos calles siempre estoy a dos calles en youtube y descubrí un juego que tiene mi nombre cual como es así o kanji que otro me bajo de la nube en la misión que hay que matar a un montón de zombies en una casa me hago yo ma esto me costó hace años pero porque era un chamaco tuve que hacer la misión como cuatro veces y que no tiene con compre manos tamalín y descansable estoy limitado por youtube pero que se que quiere decir con que está limitado o que cuál es su idea o qué nana chan doing her best sensei and the others are probably fighting now qué es lo que quiere hacer me refiero i'm just a shadow but nana chan cheered up when she heard my voice so what if i'm just a shadow there must be something i can do i can't just give up thinking about things that's why i came back here right nana chan cambio de la persona la firma voluntad de teddy le ha permitido superar su debilidad y despertar su verdadero interés no sé qué leí ustedes vieron ahí los subtítulos la persona de teddy renacido que es ese y hueputa mierdón un cohete con una mera bola ahí kintoki douji se ha transformado en kamui i need to get back to the others hang in there nana chan i'll be back soon alex yo yo sí tipo si me parece pero yo no me comprometo con muchas cosas por si acaso tipo no yo no suelo hacer muchas cosas con otra gente pero ya me entiende no sé si se ha pasado el control sí muy bueno me gustó mucho tiene sus mierdas iría hasta el punto de decirle que lo jueguen fácil tamarín porque hay varas que me parecen estúpidas del juego pero sí sí me gustó bueno sí 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 alex yo le tengo Un perro día sin su Sabe que hay un bicho aquí Sabe que puta es esa Bueno, son los bichos estos Mi mamá, mi mamá, que tienen como No sé cómo le dicen, como tijeras, una mierda así Estos bichos, mi mamá dice que se le meten En el oído a uno y lo matan Pero no creo, pero ya no entienden Siento que para ir a botar este hijo de puta Siento que para ir a botar este hijo de puta Siento que para ir a botar este hijo de puta Siento que para ir a botar este hijo de puta Sí, 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 Alex, sí Sí, 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 sí me gustaría Mi mamá también dice eso Es que de fijo, güey, de fijo sí Lo más probable es que no, pero de fijo sí Para no llevarle la contraria Todas las mamás diseñó esa hora Yo me puse a buscar un día de tanto hirlo Y claramente es pura hablada Obvio, güey, obvio que es pura hablada Pero ahí no hay que llevarle la contraria Pero él siempre estaba ahí para apoyarme cuando siempre ¿Sabes? ¿De qué estaba hablando? Me perdí El sulfato es prácticamente inútil ahora Pero ahí lloran sin entrar a ese mamón ¿Por qué no lloran sin entrar a ese mamón? No te ¿Pero cómo vamos a salir? ¿Guerón? ¿Era Teddy el que nos acabe de aquí? ¿Cómo puta se salieron? ¿Qué? Ya vino el gato a buscar el picho Lo voy a agarrar para enseñar nada ahora pero no lo sé ¿Teddy? ¿Teddy? ¿Escondido? No, ya no Ya no está Acababa, bueno, salió Tipo hace rato que no estaba en el juego Ah, sí, que no estaba en el juego, que no estaba en el juego Que no estaba ahí, chas Bueno, le dio el cerebro al juego, madre Un toque de despiche a raptus No lo voy a mentir No lo voy a mentir ¡Escondido! ¡Bad bear! ¡Bad! ¡Estas tan tarde! ¿Quién crees que eres? ¿Mangas verdes? ¿Qué? Sí, parece el prota, siempre lo menciono Y es que es el único hijueputa que sabe del otro mundo, güey ¡Eh! ¡Risei Chan! ¿Estás enfocada? No está malo ¿Qué? ¿Pero? P-Pero, le un patalo, ¿no? Quiero ayudarles a todos de nuevo. ¿Sabes cuánto de problemas te causaste, chico subterrador? ¿Donde te fue? Me siento desculpa. He figured muchas cosas. Coisas sobre mí. Y ese mundo. Quiero decirlesles. ¿Todo todo? ¿Una sombra? ¿Quieres decir que eres una de esas cosas que hemos estado luchando? Sí. Como todos los que conocen sobre. ¿Cuáles son pensamientos humanas de forma? Todo el mundo tiene dentro. Espera. Dices que eres una de esas cosas, pero no nos atacaste. Y nos dijo desde el principio que querías volver a la paz y la quieta a ese mundo, ¿no? Pero en el final, yo era solo una de esas cosas. No hay nada especial sobre mí en todo. Yo hice todo lo que podía hasta ahora para intentar hacer mi mundo peaceful. Pero en vez de, la lluvia extraña empezó a sepirar a este mundo, también. Estoy desculpa. Estoy realmente desculpa. Si realmente era especial, tal vez... No hay nada especial. Es decir, no nos esperábamos mucho de ti en el primer lugar. Qué caro. Y sobre ti siendo una de esas cosas, We pretty much figured we were something like that, anyway. Huh? What are you saying? Here I am pouring my heart out to you and you say you thought I was something like that, anyway? No normal person would think such a pretty bear could really be a shadow! Pero esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya en algún momento habían dicho que era una sombra, ¿o no? Oiga, ¿pero cómo es que una sombra ha tenido una sombra? Me explico. Nosotros peleamos contra la sombra de Teddy. De ahí nació el emo de Teddy ese todo desinflado, del que Tamalín se está burlando. Justamente, ¿cómo? Una sombra es un poder de la sombra. Cuando controlado por el ego, se convierte en una persona. ¿No se sigue, entonces, que debes haber desarrollado un ego? Si el ego maestra su sombra o que la sombra se despertara a su ego. La única diferencia que veo es la forma en la que el proceso ocurrió. ¡Oh! ¡Teddy es prácticamente humano, entonces! ¿De fígula, sí? No creo yo, Alex. Ya probé con la duda de Win, voy a probar con el pack de Elevan. Y nadie se cuestiona el bicho ese hablando, de los que lo ven. Es que lo ven como un traje. Tipo, el mae... No sé si lo vio ahorita, que era un mae macho, de ojos azules. Ese es Teddy. Nada más que ahorita está metido en el traje. Y de repente, tú sigues trying to figure out who eres. Just like all of us here. Tú no puedes hacer mucho de tu propia. Realmente no eres tan especial. ¿Vale? ¿Qué es tan diferente entre tú y nosotros? ¡Suscríbete al canal! Un grupo de inadaptados en el Persona 5 igual Y el Persona 3 es un grupo de depresivos Fue puta el grupo Se maneja en estos juegos ¿Quién llamas inadaptados? ¿No le cuadro? Cuando estés saliendo, descubrimos quién murió a los anuncios y a los senpais Fue Adachi ¿Eh? ¿Adachi? ¿Esa total gafo? ¡Wow! No lo noté en todo Parece que estoy bastante blindo a ese tipo de cosas Oiga, pero yo no subí el vínculo de Adachi ¿Todavía lo puedo subir? No creo, ¿no? No, el man no apareció Como para que yo subiera el vínculo Y cuando salía decía que estaba ocupado Descansa tan maligno Sí, lo que dije Kanji Eh, bien Gracias chicos Después de que la banda se vuelve juntos ¡Vamos desde el tiempo! Empezando mañana Ha sido un tiempo, pero haré mi mejor para buscarlo también. Dejadlo a Fuzzy. No puedo hacer nada, ¿no? Sí. He recuperado por completo de los sucesos de ayer. Deberías ir al mundo de la televisión con los temas después de clase. Dejadlo, pero... Vamos. Con Paypal sirvio. Fue puta sal. ¿Cómo se resiste esta mierda? Primera sub con plata de verdad, digo. Y para esa cochina de tierra uno no me hubiera dado nada. No es para hablar. Yo gracias por los 42 meses de suscripción. Y sub con plata de verdad. Y no he muerto de hambre con Prime. A mí me pasa lo mismo con el Banco Nacional. El Banco Nacional muchas veces no me deja pasar la tarjeta ni mierda. Pero con Paypal sí sirve por algún motivo. No, no creo. No tendrán muchas veces en ti. No, no creo. Tampocas de, no tendrán muchas veces en ti. Oh, estoy obteniendo algo ¿Teddy? ¿Teddy? ¿Qué pasa? Um, ¿cómo lo digo? Es un poco malo, pero al mismo tiempo me parece que tengo una ropa en la línea No entiendo ¿Por qué no revisaron el canal de medianoche? No debería salir ahí Esto definitivamente huele Pero eso es raro Si lo recuerdo bien Es de donde los Sensei, Yosuke y Chiechan vinieron cuando los conocí por primera vez ¿Cuándo fuimos? ¿Dónde fue eso? Oh ¿Tiene esa ropa creepypita donde todos los ojos en los posteriores fueron cortados? Sí, hay alguien ahí ¿Teddy? ¿Teddy realmente eres increíble? Es solo suerte Es porque es donde yo primero sentí el Sensei y los otros Es por eso que se siente ahí Oh, entiendo Espera ¿Tienes que se siente? ¿Tienes que se siente? ¿Esto no era el cuarto en el que Yosuke tenía que ir al baño? Y... Es cierto, Yosuke ¿Es verdad? Se me olvidaba eso Sí He pecado los pantos ahí Eww ¡Vamos a escucharlo! Oh, no te lloras tan malas No, no te lloraste mi pantos No te lloraste No te lloraste de luces de raros No te lloraste de luces de cosas así Jeje Mami, es que me da una pereza pelearme con el soporte de un banco, mami Te voy a devolverte el buen animal, grupo Este es un paso más cerca de la verdad Otra vez sube el nivel, hijo de puta Dio, ¿cómo cambió? Dios, la cara del mal Él es el verdadero asesino No sé de lo que estás hablando No estás descansando de este camino, maldito Solo estar aquí lo provee Respira a nosotros Eres la persona que tiró a Ms. Yamano a la televisión, ¿no? Fue un accidente, comenzó a luchar ¿Qué más era que yo tenía que hacer? Empezó a forcejear ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? ¿A lo que creo? ¿A lo que creo? ¿A lo que creo? ¿Qué para vosotros? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto importante que me llamaste a la madre? Qué raro, vosotros de la madre Es una mentira, pero... ¿Por qué tengo que explicarme a ti? Lo sé Lo sé Así que no lo denigas Lo cortaste mi ojo Pero resulta que eres otra novedosa ¿Qué pasa con ti? No me hagas llamar por ayuda Calma, calma, calma Creo que necesitas ver ¿Qué tiendes a tu vida? ¿Qué tiendes a tu vida? ¿Qué tiendes a hacer? ¡S Destino! ¡Qué tiendes a hacer! ¡Qué tiendes a hacer! ¡Viva! ¡Pero que la gente podrá estrencia completamente dentro! Buena cosa para mí que nadie más estaba en el medio de la noche. ¿Esto sucedió en nuestro lobby? He aprendido sobre el canal de Midnight a través de algún rumor. Te escuchas muchas historias pescadoras como eso en la Fuerza. Pero fue una coincidencia que me tocó la pantalla y descubrí mi poder. Me lloré cuando me encontré. Sabía de pronto que esto iba a ser interesante. Entonces lo probaste en Mayumi Yamano. No, no fue nada así. Soy un amigo muy sincero. Mira, bro. El más literal se hizo aquí un cuarto y todo. Se me empapó el zapato. Qué asco. Toda la media empapada, también todo empapado. Qué asco. Sabrá que suena como una esponja. Sí, ponerlos dentro de la televisión no era nunca el plan. Pero sabes, ambos Mayumi y esa chica de la escuela de Dippe no se sientaron por ninguna razón. Entonces, tú era responsable por la muerte de Saki-senpai. Saki? Oh, sí. Ella era Saki Kunishi, o algo así. En primer lugar, me llamé a ella porque de las cosas relacionadas. Ella siendo la persona que encontró Mayumi el cuerpo y todo. Y, naturalmente, si hubiera alguna oportunidad, ella había visto algo. Me necesitaría saber, ¿verdad? Entonces, yo estaba todo listo para ser un buen chico para ella. Y luego esa chica. La chica. La chica. La chica. ¿Qué es eso, por lo menos? ¿No me llamaste para más preguntas? Bueno, nos vamos a hablar. Pero sabes, te viven esta mañana. Estabas bastante caliente con ese namatame. ¿No? ¿Por qué no tengo suficiente para ti? La chica. Bien, sé cómo lidiar con chicas como tú. ¡No! Dios, estas chicas de la escuela de hoy. Este mundo se ha ido directo a la mierda. Cuando yo era en el enero, no podía hacer nada ni estudiar mi barrio. I was supposed to be the best of the best and instead they stick me in the boonies, but I guess I got the sweet power to make up for it, life's not so bad after all. And maybe I'll let you out. Yeah, like that it'll happen. Like if I don't do a death trap like that. It was a lot easier the second time. High school girls are thinner, you know, lighter. You son of a bitch! Come on, give me a break. I didn't know it was dangerous inside the TV. It's not like I was trying to kill them. I mean, I'm sure they hit on Namatame, not the other way around. The council secretary will one day rise to public office himself. Mayumi and that high schooler were just gold digging. They got exactly what they deserved. I didn't do anything wrong at all. Shut the hell up! You knew from what happened to Mayumi Yamano that people die in here! So what if I knew? No one. You already know it was Namatame who did the rest. He called the police in the middle of the night just after they found that Saki girl's body. The rest of the force had their hands full with the double homicide, and it happened that I was the one who took the call. What the hell is this? Namatame said the police refused to take him seriously. You were responsible for that then. Oh, quite the contrary. If anyone else had taken the call, sure. But I actually did believe him, you know. Huh, that's the pattern to the two deaths so far? And now you're seeing a girl in a kimono on that weird program, and you think she'll die too, is that right? Namatame-san, do you seriously expect us to believe something like that? But, but it's true! If there's any way the police can protect her... Listen, there's no way the police are going to make a move based on a fantasy story like that. It does sound interesting though. B-but... Oh, I have an idea. If you really want to save her that much, why not do it yourself? Like... El maen, basically, lo mando de en Karal. You can shelter her somewhere. Some place where no one could find her. Where no one could find her? Save her yourself. You can do it. I'm busy, so I'm hanging up now. Bye. Isn't that amazing? Of all the people who could have received Namatami's call, it ended up being me. Talk about luck! All I did was give him a little push. And he completely bought into his vision of this world. The more people you guys saved, the more he'd kidnap. Both sides had the best of intentions, so the game of cat and mouse would never end. It was awesome. You gotta be shitting me! Why? What reasons could you have for doing that? Reasons? None, really. I could do it, that's all. And it was fun. I guess that's my reason? You murdered people just for the fun of it?! Come on! All I did was put people in here. I didn't murder them. And Namatami did most of it. I had nothing to do with any of you. You're just dodging the blame! Yeah? Then how would you prove it? He put people inside TVs? You think the police are that stupid? Gah! What a jerkwad! I do admit, though. I never thought you guys would manage to track me down. I like that. Games like this gotta have surprises, or they get boring fast. It's like when I dealt with that Kubo kid. That was fun, too. Hm. Then, you mean to say that Mitsuo Kubo's disappearance was your doing as well? I did sense something odd in his course of action. If he had special powers and wanted attention, why resort to a regular copycat crime? But that wasn't the case. Kubo had no such powers. In fact, he was thrown in by you. Am I correct? It had been a while since I last put someone inside the TV, so I really got a kick out of that one. Why did you do that? And how come Mitsuo didn't say anything about you? You think that didn't occur to me before I did it? Come on! I'm a detective! I led him through to a room at the station with a TV, switched off the lights, and did it quick while he was still startled. As long as he didn't see me push him in and no one else did either, no one would believe him, even if he survived. Of course, I don't think the Kubo kid ever figured out what happened. Wait, the police station? Yeah. He turned himself in pretty quick, actually. This was back when we didn't even know enough to issue a search warrant. But the other officers decided it was just a prank, so they pawned him off on me. I didn't blame them. I mean a kid coming and saying, I did it all! It was me! Who'd believe him? But it looked bad. I didn't think anyone would come forward and take the blame for all the incidents. The police were desperate to pin it on anyone. If this kid really did it, they might have announced the case was closed. And if that happened, Namatami would stop saving people. I couldn't let that happen, or the game would be over. That's why I told the others I sent him home. I came up with the idea to put him inside the TV on the spot. The game would be over? You threw him in just so your fun wouldn't end? You gotta have some excitement in life, don't you agree? But then you guys put your foot in it yet again, and ruined my fun. Thanks to you, Kubo was arrested again, and everyone acted like he was the true culprit behind it all. Couldn't they see how badly he copied the crime scene? It worked out in the end though, because good ol' Namatami kept saving people! I guess the guy started to develop some kind of messiah complex, huh? What an idiot! This is all a game to you! How dare you murder people! Murder Saki-senpai for such a stupid reason! You bastard! I'll never forgive you! You can keep your forgiveness! Our world will probably become just like this place soon enough anyways. Didn't you notice? The fog is leaking out. Everything on that side is pretty much screwed. How? How is it? The two worlds will merge soon, and then there will be no difference, no sides anymore. What the hell is he talking about? This isn't his real body. The real Adachi is somewhere else. But this guy feels different from an ordinary shadow. It doesn't seem like he's going berserk. Wow, you can tell that much? This me is just around to greet you guys, and thank you for wasting your time by chasing me in here. I'd say this world has taken a real shine to me. I feel like it's giving me everything I've ever wanted. And the monsters don't attack me at all. Maybe they can tell we have the same goal. The Shadow's goal? By the end of the year, Inaba will disappear completely into the fog. Soon, this place will be reality. I'll be in this world, so if you want me, come and get me. This world has a mind of its own. We'll see which of us it favors. Keep your bullshit to yourself! It's about time you shut the hell up! We'll finish this right now! What a chump! Didn't I just tell you the real me is somewhere else? I'll be expecting you all. We'll put an end to this. Get back here, you! That stuff about the world's mind and how this place will become our reality. Was he serious? The rest of his confessions were consistent. We'd best proceed under the assumption that it's no lie. It felt like he's gained some strong power after coming here. Not only that, maybe he got taken over by that power. So what he said about the two worlds becoming one, that's really gonna happen? Didn't he say that it would happen by the end of this year? What happens then? I think he means this world will engulf the human world. The people in town are acting weird. It's like when the shadows that emerged from people went berserk. If the fog gets even thicker and this town is completely shut off from the outside world, then the other side might become full of shadows, like over here. You mean everyone's gonna turn into shadows? Damn it! Damn that bastard! Why? We went through so much to get here! And now it turns out he was pulling our strings this whole time? Acai, a onzpanst. Yeah. It's about time we finished this. I don't want to feel this way ever again. There, where is it? That's the path we can take now. I sensed Adachi's presence from that direction. He's taunting us. Bring it on! Let's go kick his ass right now! Espera, sugiero que nos preparamos primero. No podemos dejar que nos pierda en la parte de nuevo. Tenemos que enfrentarlo con todo el poder a nuestra disposición y derrotarlo sin falta. Estoy un poco preocupada por lo que significa al final del año. Pero ahora no es el momento de se preocupar. Vamos a ir al año. Vamos a ir al año. Vamos a ir a la fecha del límite. Vamos a ir a la fecha del límite. Y a la fecha del límite es el 31. Haber concentrado estas fuerzas y abierto un camino hacia la verdad. Rango 8 Antes del final de año este pueblo acabará angullido por la niebla. Debes rematar las cosas antes. Has decidido estar totalmente preparado antes de plantarle cara a Adachi. Ok. ¿Puedo salir? A ver, entiendo que este es el último momento que tengo para subir vínculos y mierdas así, ¿no? Ok. Soy yo. La niebla es cada vez más tensa. ¿Significa esto que se acaba el mundo o eso? Dicen. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? No va a pasar nada. No es más que una niebla. Tonta lava. Además, si pasara algo malo vendrían a salvarnos las fuerzas de defensa. Claro. Ya supongo que tienes razón. ¿Y si un monstruo gigante ataca a Inaba o los extraterrestres? He visto una película así hace poco. Combinado. Combinado. Los resultados. La maldita hora, la verdad. Tan tranquilo, como si no se fuera a ir toda la mierda. He sacado la nota más alta. Perfecto. Voy a buscar cuál es la fecha límite porque me cago la verdad. Y... 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 aunque el 22 dice más o menos no joda que se puede que mierda no él puede subir a dachi decía que el límite era el noviembre debería derrotar debería derrotar antes de antes de entonces a quien está detrás de todo esto me deberían de llegar 475 mil dios pero se lleva todo el año breteando le llega otro salario y no me viene bien diciendo si le debería llegar un mes extra en la vara y pero tampoco hay que hacer mucho cálculo no puedo subir si tengo que poder subir estos vínculos no manda huevo que no pueda o será que tengo que hacer la dungeon antes capaz tengo que hacer la dungeon antes para poder seguir subiendo los vínculos voy a ver cuando está mal ahí te he dicho que voy a volver enseguida bueno es que hoy tenemos un charlet de un invitado especial en el auditorio así que vosotros dos formáis parte del equipo de furbo ¿no? no es ahí ayudar a vuestra encargada en serio joder que envidia así nunca viene probablemente porque estará por ahí pescando algún tío me han dicho que es bastante suelta ¿no dirías que la mantienen que la mantienen más de 1 y 2? si está montada en el dólar me pregunto cuánto le pagarán venga no te lo calles crees que los precios son más bajos en las zonas rurales no sé yo estamos hablando de de pedigrí del instituto de primera y con cuerpazo ¿qué? en serio fíjate su qué puta están hablando estos manes la conversación se vuelve cada vez más vulgar pararlos de repente dejan de hablar Taisu que también parece ofendido dejadlo ya no sé yo si os gustaría que la gente se pusiera a esparcir rumores sobre vosotros que llegó a tardar la reunión ok parece que están revolucionados con la encargada también hablaban del tema del entrenamiento pero no te preocupes ya les pegaré cuatro gritos luego ok está bueno y la madre pues ha subido si tiene que meterse Kenny no se la dan a todo el mundo tiene que loguearse y se la dan al día siguiente le sueltaba poco para gritar en realidad no me molesta estoy acostumbrada ni siquiera me conocen por qué no me va a importar lo que digan estoy bien pero gracias a ese maestro Felicis es en roja ok ya me lo voy a parar así si entonces ya la debería tener madre me voy para casa y tú me vas a acompañar ok mire me voy a trabajar como con seres de perros varas mire en la calle comercial a ver si hay alguien que lástima que de noche no se pueden subir los vínculos eh voy a pasar con esta madre pero Pero qué lástima que no suba el vínculo hasta ahora He aprobado por los pelos el examen de mate Mientras trabajaba tenía un profesor particular Porque no había mucho en el instituto Mi abuela no me da la lata con que estudie Pero tengo que esforzarme más Ya sé, la próxima vez haré que me des clases particulares No me importaría Eres listo, fiable y amable, me gustas Joder, puta Muy bien, pues era mi profesor, me muero de ganas Está hace rato, está hasta ahora Que se va a estrechar pronto, pero no No me dan chance, güey Hola Ha llegado la hora de luchar contra el verdadero culpable Si te digo la verdad, todavía me sorprende Que fuese a Gachi Dígase a Yukiko Va tarde usted, playa Está unos dos, tres directos tarde ya Sin embargo, jamás me lo perdonaré Por lo que hizo Por lo que dijo e hizo Tenemos que ganar Yo tampoco me rendiré Estoy preocupada por Nanako No podemos permitir que haga lo que quiera Pongamos punto final a este asunto Por mi bien y por el de todos Salir después de clase, ¿no? Eh, luego vemos No me venga a joder 9 de diciembre, ok Que frío empieza a ser ahora Que nos Que nos acercamos de diciembre Y la niebla no se va Así que abrigados bien El otro día me puse a ver la tele Los osos polares son muy activos Por mucho frío que haga Sí, señora, tápese Sí, bueno, si usted habrá visto Lo que dijo está mal Esos osos polares tan suaves Y mulliditos Su pelo en realidad no es blanco Que lo sepáis Verdad, queda Pareces contento por algo Es transparente A ver, en la primera planta Tiene que estar Vea, si ahora sí está la risa Vámonos Con pelo tan suave Te me daría pelón, weón Vámonos Tipo, ¿cómo va? Se va a ver pelón Esos diputados Porque pasan en la nieve Pero uno, ¿qué? La niebla ha cubierto la zona ¿Qué me pido? ¿Qué me pido? ¿Qué me pido? Dos mechones transparentes Debería ser rarísimo, weón Bueno, si no, Risei-chan Um, tú eres el deputado de mayor, ¿verdad? Buenas tardes He oído las noticias ¿Sabes sobre el filme? ¿El película? ¿Hom? ¿Has oído todavía? ¿Sabes a Kahnameen, ¿verdad? ¿Kahnameen? No puede ser más tarde Están filmando cerca, ¿verdad? Espero que se despeguen por Inaba ¿Tú? Oh, lo sé ¿Por qué no le pido? Kahnameen No tengo nada que ver con ellos Pero, espera ¿Cuántos vienen? Solo tenemos un pequeño bed y almacenamiento alrededor de aquí ¡Lo he entendido! ¡Pueden estar en el Inn de Amagi! ¡Bien! ¡Puedo ir a decirle a ese almanager que estaba hablando con él En toda la inseguridad de la madre ¿Estás segura de que no te vuelvas a volver? No... No me vuelvo a volver Entendido Ok, entiendo Bueno, ahora puedo enfocarse en mi nuevo trabajo Me firmé como el manager de Konami ¿Recuerdas cómo hablábamos de hacer ese filme? ¿En la serie de Konami? 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 Silent Hill 2, Brian Esa mierda de saco y... Ay, cállese, mejor... Terminen los hijueputa juegos Ni más, más de que Reset ¡Vo! Aunque... Konami es una chica ordinaria tenemos que la poliársela así que la vende ¿Vale? Pero tienes tu esa esencia Te aprendiste rápido Adapte bien a nuevas situaciones Tu tienes ese límite que podías ser así fuerte o tan fuerte como necesitas Esas habilidades de tu actividad Te eres como un viejo pro Te podrías alcanzar las altas que la mayoría de las chicas nunca podrían imaginar Es lo que creo, de acuerdo Así que tenía que escucharlo de tu propia boca. Bueno, entonces, adiós. Quédense saludable, ¿vale? ¿Qué diablos? ¿Esto no es verdad? ¿Cuándo me hizo respuesta? ¿No me dijo nada de eso cuando todavía trabajábamos juntos? ¿Esto no es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Qué diablos? ¿Esto no es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Esto es tarde? ¡Hey! ¿Por qué? ¿Por qué me llame? No hay razón para llame. No hay nada para que llame. Nada. Senpai, no sé por qué me llame. Yo no te creo que quieras. No puedo. Mis ojos serán todos los ojos de mañana. Me... me perdí todo. No sé cómo, pero... me perdí todo. Me miedo. Me triste. ¿Qué pasa? Senpai... Por favor, quedé aquí. Subiste... Seguí... ...me lado. Senpai... Yo era loca. Le dijo ahí. No estúpido. Se está temblando. Sin embargo, ya tienes una relación con otra chica. Bueno, eso nunca me ha impedido nada. La cara. Ahorita empiezan a caer de las lágrimas. Y se sonríe a través de las lágrimas. ¿Sientes que tu relación con ellos ha estrechado? ¿En quién se amarró primero? Con la enfermera. Con la enfermera como a las 20 horas de juego. La hijueputa. Se llevaba a Yerbón Quevedo. Al cuarto oscuro. Y ocurrió lo que... Pero ¿y qué se le va a hacer? No, igual Playa o Kenny se salvó que lo compró ahorita. Bueno, no sé cómo está ahorita. Pero sé que salía del juego. Salió como la mismísima mierda. Canción de aguante. Ok. Sientes el calor de Rizze mientras tiembla. No hay vuelta atrás. Tu relación con Rizze se ha vuelto íntima. Estoy de vuelta ahora. Mi cabeza está todo mal. Necesito tiempo para pensarlo todo. De lo que me siento ahora. No quiero perder nada más. Adiós, senpai. Voy a marchar a Rizze y te vuelves a tu casa. Bolazo. Como se muere nunca se le cagan. Más, hay diálogos. Tipo, si usted anda con todas las maes y luego va a la Torre Tártaro y pone a tres maes con las que usted esté en una relación. En el equipo. Las maes hacen comentarios. Tipo, no dicen nada muy directo. Pero dicen como, hoy como que el ambiente está más pesado, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué no quieren hablar tanto hoy? O cosas así por el estilo, digamos. No, no es como que se pelean entre ellas o lo que sea. Pero dicen comentarios así. Ahí está la madre ahorita. Uy, vea que putas como se ve esta vara aquí, güey. ¿Y es aquel? Ah, es Josuke. No, pero Josuke ya está al máximo. Es por el volcán. Me falló la cura, dicen. Sería curioso que en el DLC dijeran algo al respecto. La verdad. Pero no creo. Pero ¿sabe qué puede pasar, playa? Lo pueden agarrar dándole vuelta. Tipo, y en este juego también pasa. Creo que solo en el 5. Bueno, no estoy seguro. Creo que en el 5 no puede pasar. Pero se puede romper el vínculo. Tipo, si usted en el... Tipo, ahorita como yo, que justo acaba de empezar la relación con Rizé. Si yo voy con una madre que no tengo con relación, le hablo y quedo en una relación. La próxima vez que salga con Rizé, la madre me reclama y se rompe el vínculo. Y no hay forma de recuperarlo. Y en el 5 es donde está la madre oficial de esta imagen. Pero eso pasa en el 3 y pasa en este. Ambos puede ocurrir. Creo que en el 5 no. Ayer murió mi hermano. En el hospital no saben que le causó la muerte. Mis padres dicen que es por la niebla venenosa. No te preocupes por eso. Traigo grandes noticias. Me ha apuntado un club de sanación que enseña a neutralizar las toxinas de la niebla. Por mi zona es bastante popular. Conozco a mucha gente que va. ¿Por qué no te unes? Díselo también a tu hermano. Madre, el hermano está muerto. Se lo acaba de decir. Ok, supongo. Empiezo a preocuparme por mi salud. Últimamente me noto muy enfermo. Tu club me puede curar. Si es tan popular será porque funciona, ¿no? Se me hace el siguiente en terminar en el hospital. Es que él me ha seguido hablando como si nada. Vea, usted. Día perfecto para física, ¿verdad? Qué ridículo, ¿eh? El pueblo sigue cubierto de un manto de niebla. Pero lo creáis o no, el mal tiempo fortalece el cuerpo. Lo vi ayer en la tele. Y a mí no me cabe duda de que es cierto. Eso sí, la gente de pelo rizado tiene que estar pasando las canotas para que se les mantenga el peinado en su sitio. Tengo una pregunta sobre el pelo y el bombón. Te ha tocado. Y el transversal. Va completamente acuerda al ambiente. Completamente va. Le va perfectamente a como está todo el asunto. Vea, está la profe. Eso no te doy el examen. Qué feliz me haces. Quiero verte una recompensa. A ver. Estoy esperando grandes cosas de ti. Oiga, pero no me dio ni picha. Malparía. Ni verga me dio. Ahí está la risa. ¿Quién putas va a estar hoy? Vea, usted. Parece que está murmurando algo, pero no entiendo lo que dice. O sea, está todo mundo... ...medio tocado de la jupa. Pues puta, no me va a pasar. ¿Quién sabe? Capaz sí, Kenny. Pero no sé cómo... No sé cómo se logra. No sé si sea posible. Es que este juego sí es más... ...sí es más confuso que los otros. La verdad. No es para mí. Se me hace más confuso que los otros. Todavía no va a subir. Qué putas, güey. El tema de progresión, me refiero. A ver si está la risa de por acá. Está en auto. Si no, la risa no está. No es para mí. No es para mí. Hola. ¿Qué decía? Un burro. Ah, me aburro decía, ¿no? Le dije nada más la parte de burro. Sí. 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 Me lo acaba de decir Pero si se convencen para que estén a salvo Con una máscara de gas La ciudad ni se nota Quiero pedirle ayuda a la policía Para que se transmita información verídica A la población Puede que no sea gran cosa Pero mejor eso que nada Me hemos preguntado de momento Hijo de puta Te pregunto si todo lo que te rodea Será engullido de verdad Por la niebla del mundo de la televisión Te das cuenta de que aunque no es el caso Tienes que erradicar esta amenaza Cueste lo que cueste Mira ahí sigue vendiendo como si nada Hijo de puta este No, no está vendiendo ni verla Y yo creo que lo dejo por aquí por hoy Todo bueno Porque no me quiero meter a hacer la dungeon ahorita Porque sé que si no me voy como hasta las 3 y media 4 Así que es bueno La dungeon esta No sé si será más larga o no Que las demás Pero yo Preciera dejarlo por aquí hoy Esta entrada Acá no estaba en el DisplayPort El mañana Mañana jueves eso Bueno, ya jueves Hago la dungeon esta Y yo no sé qué tanto que es realmente Para terminar el juego No creo terminarlo mañana Pero yo sumo que Dos directos Puede quedar a lo mucho Va terminando como en unas 63 64 horas No sé El caso no creo terminarlo el siguiente Pero me sorprendería Que de repente se extienda 40 horas más Ni puta idea Sea como sea Yo me retiro más Buenas noches Gracias por pasarse Nos vemos mañana Para seguir esta hora Que se más Hasta mañana Descansen Buenas noches Gracias